Pregunta va a ayudar a otros también. Así que les quiero encarecer eso. Me encanta que pregunten porque todos aprendemos y hasta a mí también. Si es que como nadie de nosotros se las sabe todas, si es que hay algo que alguien me pregunte y no supiera yo la respuesta, bueno, lo digo, seré honesta y lo diré, pero altamente probable es que su pregunta sí yo sepa responderla. Creo que tengo plena confianza en eso, pero si llegara a ser que no sé, lo diré, pero seamos, digamos, estemos todos a disposición y les pido que estemos todos en esta misma, digamos, sintonía y podamos colaborar entre todos. Aquí vamos a trabajar, estimados colegas. Colegas porque todos somos emprendedores, todos los que están aquí, al menos están aquí en esta sala porque ya están pensando en crear su empresa. Así que somos todos colegas. Estimados, entonces, aquí vamos a trabajar hoy día en la página de la empresa en un día y lo que vamos a hacer, lo principal es que vamos a, en la práctica aquí, vamos a crear una empresa. De anticipo, quiero pedirles que alguien de ustedes vaya pensando, me encantaría que uno de ustedes pudiera ser voluntario, contarnos de su emprendimiento y poder usar ese mismo emprendimiento y le creamos su empresa. Y hacemos un tremendo paso, lo dejamos hecho hoy día. Así que quien quiera se vaya atreviendo, por favor, agarren fuerza, agarren valor y trabajamos con ustedes mismos. Si no, voy a tener que yo inventar algo, pero no, creo que la gracia de esto es que estemos acá, cierto, y participemos. ¿Qué vamos a ver hoy día? Vamos, primeramente voy a informarles lo que debemos saber antes de ponernos a trabajar en esta página web de Empresa en un Día. Primero, ¿qué hay que saber antes? No llegar y tirarnos al río. Bueno, vamos a prepararnos un poco antes de tirarnos al río. Luego vamos a crear la empresa desde cero, in situ, acá, y finalmente les voy a dar algunos tips importantísimos sobre el proceso de inicio de actividad, que es el segundo paso que viene posterior a que nosotros creemos nuestra empresa. Este punto 3 voy a dejar como lanzada la idea, voy a dejar lanzada algunos tips porque vamos en un segundo taller que viene próximamente, creo que la próxima semana, Katherine no me acuerdo la fecha exacta, vamos a de lleno, nos vamos a ir en ese próximo taller a trabajar sobre el proceso de inicio de actividades, que son 20 pasos, no es solo uno, ¿ya? Y que en la clase de hoy día no lo vamos a ver, queda pendiente, así que dejo lanzada ahí el anzuelo para que ustedes puedan inscribirse para la próxima, ¿bien? ¿Cuándo es, Katherine, ese próximo taller? El jueves 21, lo voy a dejar acá en el chat, ¿ya? Con el registro para quienes quieran inscribirse también. Perfecto, entonces para el jueves 21, vamos a ver 100% de lleno a este proceso de inicio de actividades, y que les quiero dejar adelantado, es un proceso que tiene 20 pasos como mínimo, y por eso es que le vamos a dedicar un taller completo solo a eso, ¿bien? Miren, estimados colegas, vamos anotando por favor, les solicito que todos tengan su cuaderno de clases, recuerden que soy profesora, así que todos mis estudiantes deben tener su cuaderno y un lápiz para ir anotando. Estimados, ¿quiénes intervienen cuando nosotros queremos crear una empresa? Primero, el Ministerio de Fomento y Turismo, donde ellos tienen esta página web que se llama Registro de Empresas y Sociedades. En esta página es donde nosotros vamos a crear nuestra empresa hoy día con algún ejemplo de los que están acá presentes en esta sala. Luego de eso interviene el servicio de impuesto interno, nosotros con ellos tenemos que realizar el proceso de inicio de actividades. Luego también interviene la municipalidad, ¿por qué? Porque con la municipalidad tenemos que nosotros pagarle y crear la patente comercial. También está en algunos casos relacionado el Servicio Nacional de Salud, o el Servicio de Salud también que se conoce, porque las empresas que tienen que ver con los alimentos, tienen que sacar este permiso para poder trabajar con temas relacionados a la alimentación. Y finalmente también, quien interviene mucho en esto es la Tesorería General de la República. Esos son los, el cuco, donde nosotros tenemos que pagar los impuestos. Les cuento, la Tesorería es la institución pública en nuestro país, en Chile, quienes son los tesoreros. Ellos son los cajeros de Chile. Cuando nosotros hacemos un pago en el Servicio de Impuesto Interno, en verdad ese dinero no se queda en el Servicio de Impuesto Interno, sino que se va directamente a la Tesorería. Ellos son los cajeros. Ellos recaudan y ellos pagan temas de los dineros en Chile. Bien, nosotros hoy vamos a trabajar con el primero Ministerio de Fomento Turismo en la página web que se llama RegistroDeEmpresasYSociedades.cl. ¿Y qué tipo de empresa podemos crear? Si es que alguien ya se está haciendo esa pregunta, vamos para allá. Vamos a comenzar con la que no recomiendo. Pero anote, archívese y comuníquese esta información para que jamás se diga que nadie se lo ha dicho y que su asesora no se lo ha dicho. Hay una forma de formalizarse que es súper fácil, súper fácil. Es que por eso es que muchos lo hacen porque es demasiado fácil. No hay que hacer casi nada de pega. Que se llama el famoso empresario individual. Pero quiero que sepan que su asesora tributarista, que soy yo, no les recomiendo formalizarse. Si ustedes van al Servicio Impuesto Interno y les dice a algún fiscalizador, la persona que los atienda, y les dice yo vengo porque quiero crear mi empresa, es altamente probable que ese fiscalizador les ayude y los colabore, pero los forme, los cree como persona natural. ¿Quién es una persona natural? El fiscal empresario individual se llama, es una persona que ejerce todos los derechos y obligaciones. Es una persona que es responsable de las deudas y las obligaciones. Ojo, ahí, en ese punto que acabo de mencionar, donde esta persona, este empresario individual es responsable de las deudas y las obligaciones sin límites. O sea, ¿qué significa? Un tema de, anoten por favor, lo siguiente concepto. Que nosotros debemos resguardar nuestro patrimonio. Cuando ustedes se formalizan, y que yo sé que al menos los que están en esta sala no lo van a hacer, cuando las personas se formalizan con su propio RUT, lo que está aquí en este punto, miren, funcionan con el RUT de la misma persona. Ejemplo, mi RUT, 12.748.000, etc. Cuando uno se formaliza con su propio RUT personal, no hay separación de ese patrimonio que les acabo de mencionar. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio incluso es nuestra casa, donde nosotros vivimos. Es nuestras maquinarias, que tanto nos ha costado comprar para ejercer nuestra actividad. Es, por ejemplo, un auto. Si es que yo tengo un auto, aunque mi auto no tenga nada que ver con mi negocio, es mi patrimonio. Y ese es el problema con formalizarse como persona, con su propio RUT, como empresario individual. Porque nunca se separan los bienes que nosotros tenemos. Nunca. Siempre es un mismo saco. Y eventualmente, si nosotros llegáramos, ojalá es que nunca, pero si nos formalizamos como este tipo de persona natural, y hacemos un mal negocio, que a cualquiera de nosotros nos podría ocurrir, porque estamos en este ambiente, digamos, privado, hacemos un mal negocio, y alguien nos demanda, por ejemplo, por una deuda que no pudimos pagar, por una factura que no hemos podido pagar. Y nos demandan, a nosotros incluso nos podrían llegar a embargar nuestros bienes personales. Y que aunque ese bien personal no tenga nada que ver con ese negocio, igual me lo pueden embargar. Por eso es que yo no recomiendo que nos formalicemos como empresario individual. Que repito, es súper fácil, y muchos caen en la tentación de hacerlo por lo fácil que es, pero no se recomienda. Es mejor que sigamos lo que vamos a aprender hoy día, que vamos a formalizarlo como una persona jurídica. Una persona jurídica. Así que, que levanten la mano y que levanten el dedito todo lo que me comprendieron, y si alguien no comprendió lo que acabo de decir, por favor, que me lo diga. Ahora, y si no, que no se calle para siempre, que me lo diga un ratito más. Bueno. Atención. Así que, crearse, formalizar una empresa como empresario individual, no lo recomienda su asesora. Bueno. ¿Cómo sí los puedo recomendar, por ejemplo, como una persona jurídica? Y vamos a hablar hoy día de tres. ¿Ya? Yo sé que en otros talleres ustedes han hablado de esto, pero lo quiero pasar igual, porque me quiero ir directamente a que creemos la empresa. Una opción que se llama empresario individual de responsabilidad limitada, los famosos E, I, R, L. Aún así, yo les voy a decir que tampoco lo recomiendo del todo. Vamos a la siguiente PPT. ¿Por qué? Una empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Qué es? Es una sola persona. Primero. Este no puede ser dos socios. Si alguien está pensando en ser dos, ya no va este. Pero si alguien está pensando trabajar solo, personal, ¿ya? Podría ser. Pero miren, lo que está con rojito. Vean lo que está con rojo ahí. Es una empresa individual de responsabilidad limitada. Ya es una persona jurídica. Al menos. Ser persona jurídica ya. Esa sola palabra jurídica nos hace automáticamente a separar las aguas. ¿Qué significa? Separar ese famoso patrimonio que comenté hace un ratito atrás. Entonces, este empresario individual, L, I, R, L, tiene patrimonio distinto, ya, a su dueño. ¿Qué significa? Que el E, I, R, L, si es que compra una camioneta para la empresa, ejemplo, o una maquinaria para la empresa, esa maquinaria le pertenece a la empresa. Y si esta misma persona compra, se compra un vehículo para el persona natural, con su RUT, ese vehículo no le pertenecería a esta empresa. Entonces, este sí ya permite hacer esta separación que es tan importante. El patrimonio, recuerden ese concepto del patrimonio. Sí, que cuál es el tema con este, es lo que dice acá, miren, que no lo puse con rojito, pero lo que está acá, que dice, tiene un solo objeto o giro comercial. Ese es uno de los peros, de los peros, de formalizarse como un E, I, R, L. O sea, ¿qué significa? Que este E, I, R, L no se puede dedicar a distintas cosas. Un solo giro. Un solo giro. Y en mi opinión, este punto está muy mal confundido porque muchos E, I, R, L terminan no comprendiendo eso y terminan haciendo más actividades de las que les permite, que es solo tener un solo objeto o giro comercial. Ejemplo, un E, I, R, L que va a ser transportista. Solo puede ser transportista. O un E, I, R, L que se va a dedicar a la óptica. Solo puede ser óptica. Bueno, me encantaría que en el chat vayan, por favor, anoten para que Catherine después me cuente a qué se dedican, porque quiero que los ejemplos sean los suyos. Cuando yo tenga que dar ejemplos, quiero usar sus propios ejemplos. Escriben, por favor, a qué se van a dedicar. Alguien comentó que va a ser una óptica. Ok, eso, escriben, por favor. ¿De qué se va a tratar su emprendimiento? Para cuando yo dé ejemplo, use sus propios emprendimientos como ejemplo y les va a servir mucho para que nos conectemos en esto. ¿Bien? Entonces, quedémonos con que una IRL solo puede tener un solo giro. Ejemplo, el señor de la óptica, el colega de la óptica, él solo podría dedicarse a la óptica. Bueno. Así que ahí hay una limitante por el cual yo tampoco recomiendo demasiado esto, porque en la práctica, estimados colegas, en la práctica, lo que yo he visto, de acuerdo, asesorando a empresas, emprendedores, las personas normalmente no se dedican a una sola cosa, porque en esto de trabajar siempre nos van surgiendo nuevas oportunidades de negocio que van surgiendo en el camino. Muchos nos ofrecen a alguien que conocemos, oye, hagamos este negocio, hagámoslo juntos, y compartimos las utilidades, las ganancias. Y que sea distinto, por ejemplo, a la óptica. Ya no podría hacerlo este IRL. Y si lo hace, viene un poco el problema. Miren, porque permite separar el patrimonio de la empresa. Sí, eso es bueno, en una IRL. Además, limita la responsabilidad al monto del aporte. La empresa tiene una vida económica y responde de sus propios actos, siempre y cuando se encuentre dentro de su giro. Porque si una IRL hace negocios, que es bastante habitual, hace negocios en otro giro, que no sea el que él hizo el inicio de actividades, y ese otro giro le provoca problemas de deudas, hasta ahí no más llega la separación del patrimonio. Por esas otras actividades que están ajenas a su único giro, un IRL podría igual verse afectado en sus bienes personales. Para tener que responder por ese otro negocio que hizo, que no corresponde a este giro. Espero haberlo explicado, y si no, alguien que levante la mano. ¿Y ya escribieron en el chat? Sí, te lo voy a ir leyendo mientras. Sí, por favor. Y Rocha, ¿tienes alguna consulta? Sí, podría repetir, por favor, este último punto. El tema de lo que dijo, lo que puso recién la... No me quedó muy claro, por favor. Jimmy, repítame la pregunta porque no te escuché bien. Sí, en relación a lo que puso el tema de que las IRL solamente pueden tener un solo giro. Pero mencionó también que en el caso de que quiera tener más negocios, o otras ideas, no la abarcaría. Pero dijo algo... Sí, ya, perfecto. Ya, Jimmy, dale, yo te lo explico. A todos. La IRL... La IRL... Termino... Alguien quedó abierto su micrófono, por favor, que la apague. Las IRL... Quiero que sepan que no se las recomiendo del todo. Bueno, ¿por qué? Primero, porque las IRL solo nos permite tener un giro. Ejemplo, óptica. Jimmy, ¿cuál es tu emprendimiento? Me gusta tener una óptica. Ya, Jimmy es de la óptica. Jimmy solo podría hacer una IRL y ser su óptica. Y si a Jimmy... Jimmy, a ti te ofrecen por ahí un amigo a hacer, por ejemplo, otro negocio que no tenga nada que ver con la óptica. Ese es el problema con la IRL. Mire, atención. Voy a poner el ejemplo del transportista. No sé. Es que quiero que después me cuenten cuáles son sus emprendimientos para poner su propio ejemplo. A Jimmy, alguien le ofrece hacer un negocio transportista. Oye, hagamos... Transportemos tal material de Valdivia a Santiago y nos van a pagar. Y facturemos con la propia IRL. Esa es la idea. Que un amigo transportista, le digo, hagamos este negocio y cobremos y emitimos una factura con tu IRL. Igual a lo mejor van a poder hacer la factura. Pero si después hay un problema con ese negocio de transporte que no tiene nada que ver con la óptica, porque recuerden que un solo giro, la óptica sería el oficial, el transporte sería informal. Y hay un problema con eso y alguna demanda, cualquier cosa, no sé, que por ahí en el camino pasaron a incendiar el camión, que alguien les robó en el camino, le quitaron la mercadería. Porque eso está sucediendo, ¿ah? Ustedes han escuchado esa noticia. Que le robaron la mercadería, por ejemplo. Y llega una demanda para esta IRL. Y esa demanda dice que finalmente esta IRL es responsable de ese negocio que no resultó. Esta IRL tendría que responder para poder compensar ese mal negocio jurídicamente. Esto es ante una demanda en un tribunal. ¿Ya? El juez diría, ok, dado que este IRL hizo un negocio de transporte que no era su giro de óptica, entonces para pagar las consecuencias e indemnizar ese mal negocio, tiene que pagar con sus bienes personales. Por ejemplo, si ni tuviera un vehículo. Tiene que vender el vehículo. ¿Claro? María. Pero yo pensé que usted estaba diciendo que una persona podía tener dos IRL. Por lo tanto, con la IRL de transporte hace la factura de transporte. Sí, podría. Porque si no es como ilegal eso. Claro. Podría tener dos IRL. Y hacer una factura de óptica para camión, eso no se debe hacer. Claro. Pero muchos, María, qué bueno que lo tienes bastante claro. Me alegro, te felicito. Pero muchas personas no lo entienden. Y quieren, porque te lo digo porque lo he visto, y les gustaría poder aceptar todos los negocios que les lleguen. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay plata. Y para eso estamos trabajando también. Pero bien, María, sí, una persona podría constituir otra IRL. Pero, y a dónde voy yo es que en ese caso mejor podríamos crear una sociedad por acciones. Y no tener dos IRL. ¿Bien? Pero quiero con eso, al final, el resumen de esto es que una IRL tiene una limitancia, y por el cual yo tampoco la recomiendo del todo, porque solo puede tener un giro. Sin embargo, la sociedad responsable limitada y la sociedad por acciones podrían tener más de un objeto. Y es lo que muchas veces nosotros sí pudiéramos recomendar, ¿ya? Más de un objeto o más de un giro, hasta siete podrían tener. Una IRL solo puede tener una. Continuemos, porque yo me quiero ir rápidamente a que trabajemos en empresa en un día. Sociedad de responsabilidad limitada, que es la otra factible que nosotros pudiéramos crear en esta empresa en un día. Podríamos hacer también una responsabilidad limitada. Es una persona jurídica, ya con eso nos da un respiro, porque se separa de la persona, el patrimonio lo separa del patrimonio de la empresa con el patrimonio de la persona, del propietario o propietaria. Sí que aquí necesitamos mínimo dos personas. Si alguien está pensando en constituirse solo, ya no podría ser una de responsabilidad limitada. Y estas pueden ser desde dos hasta cincuenta. Sin embargo, la sociedad por acciones puede ser hasta doscientas. Aquí solo podemos ser entre dos y cincuenta. Sí que esta tiene algo súper positivo. Noten, por favor, que en la sociedad de responsabilidad limitada, nosotros podemos aportar en capital con nuestro propio trabajo. Es la única que nos permite aportar trabajo. Ejemplo, somos dos socios. El de la óptica, por ejemplo, son dos socios. Y uno tiene dinero y el otro no tiene dinero. Pero igual quiere formar parte de la sociedad. Entonces, el que no tiene dinero y no tiene bienes, no tiene nada para aportar, en este tipo de sociedades, esa persona podría dejar establecido que él va a trabajar los primeros seis meses, por ejemplo, para su empresa, y que eso va a constituir el capital. Y esto es permitido en esta. Es la única que permite aportar con trabajo. Es este tipo de sociedades. Y yo lo veo como un valor. Katri, ¿me puedes contar cuáles son los rubros que tenemos acá para dar ejemplos de esos? Sí, mira, tenemos... María es profesora de inglés, nos cuenta. Cristóbal tiene una micro cervecería artesanal. Daniela Echeverría está partiendo con elaboración de macetas de concreto y plantas. María dice, yo quiero hacer pasteles, ¿puedo hacer una IRL de pasteles y hacer delivery? Ya, veamos, sí. Camila dice, desarrollo de marca, branding y marketing. María, profesora de biología. Solange, emprendimiento de recursos humanos, selección de personal y capacitación. Felipe Rivera dice, como punto, la IRL es aceptada para la ley MEF, como alternativa de la personalidad natural. Buen punto. Alejandra dice, estoy partiendo, compro terra, gestión inmobiliaria. Constanza, tengo una tienda de mascotas, puchipets, confección de ropa, accesorios y juguetería para mascotas tradicionales y exóticas. Carlos Muñoz, asesoría en prevención de riesgos. Daniel Berlien, tutor de clases de música, física y matemática, compositor y productor de música. Ya. Felipe Rivera nos dice, la IRL puede tener varios códigos tributarios, ahí nos pregunta. No, uno solo. Ya, eso es importante mencionarlo. El giro, lo que decimos anteriormente. Lorena nos dice, tengo un emprendimiento de hongos comestibles, con bucha, que es una bebida fermentada a base de hongos. Ya. Y estoy en vías de formalizar, ahí tenemos una buena candidata para tu ejemplo práctico. Ya, qué bueno. Dice Evelyn, pero ¿se podría ampliar el giro de una IRL? Igual nos pregunta. No, en ese caso, cuando quieran ampliar el giro, es mejor hacer una transformación de IRL a una SPA. También se puede en Empresa en un Día, se los voy a mostrar. Súper. José Luis Cérez, consultor de negocios digitales. Quiero formar una empresa de encargos. Constanza nos comenta. Caterina Barro, yo, un huerto de frutillas. María José Briceño, estampado y personalización. Y Angie nos dice que tiene accesorios para dama, billetería, artesanal. Perfecto. Ya, aquí dejé anotado para ir dando estos mismos ejemplos. Entonces, la sociedad responsable limitada, si alguien tiene más, quieren ser dos socios, sería posible. Y cuando uno de ellos no tenga dinero para aportar como capital, no tenga nada. Dice, yo tengo la pura gana nomás y no tengo nada. Esta sociedad permite que pudiéramos aportar trabajo valorizado en capital. Y a mí me gusta ese punto, es un valor. Aquí sí que podemos tener más de un giro. Así que yo siempre, en verdad, voy a recomendar y sugerir como su asesora, estas dos. La sociedad responsable limitada o la sociedad por acciones. Aunque si me preguntan cuál de las dos me gusta más, y creo que es más útil, es la de sociedad por acciones. Yo me la juego por esa, ¿bien? Y que es la que vamos a ver ahora. Y que justamente en nuestro ejemplo que vamos a ver ahora en la práctica, vamos a crear una sociedad por acciones. ¿Ya? Entonces, es una empresa compuesta por una o más personas. ¿Qué tiene de positivo esto? Que puede alguien, la cerveza, la macetería, la pastelería, la óptica que vimos, la ropa, la música, los hongos, los encargos, el huerto. Si ustedes ya son solo un socio, pueden crear una sociedad por acciones. ¿Por qué, estimados colegas? Porque si en el futuro seguro, y tengo la plena fe que les va a ir súper bien, cuando en el futuro ustedes digan, les sale un buen negocio, necesitan aumentar capital, ¿qué podemos hacer para aumentar capital? Una opción es invitar a otro socio a que se incluya nuestra empresa y que traiga dinero. O sea, para eso lo vamos a invitar, para que aporte nuevo capital y podamos aumentar el capital. Y ahí, con nuestra sociedad por acciones, simplemente esa persona ingresa a nuestra empresa. No hay que hacer mucho trámite más que hacer una modificación a la escritura. ¿Ya? Así que es súper fácil que ingresen personas y también es súper fácil que salgan personas. Porque al salir estimados, ojo con lo que les voy a decir ahora, en una sociedad de responsabilidad limitada, esta, la que vimos anteriormente, ¿qué tiene, ya dije lo positivo y qué tiene de negativo en mi opinión, mi opinión personal? Es que aquí, en este tipo, la delimitada, cuando hay dos socios mínimos, recuerda, y uno de los dos quiere vender su participación en la empresa y el otro no está de acuerdo, simplemente no la puede vender. Porque este tipo de sociedades requiere 100% de unanimidad en las decisiones. ¿Quién le gusta? Y esto tiene que ver con la personalidad. ¿Quién le gusta tener todo súper controlado? Esta es la suya. Pero ¿quién le gusta poder que sea un poco más fácil y que no hayan problemas para poder operar? Yo prefiero una sociedad por acciones. Porque, como les digo, aquí en la limitada, si alguien quiere vender o alguien quiere ingresar como nuevo socio, tienen que todo el resto estar 100% de acuerdo. Basta que uno diga no, hasta ahí no más llega la idea. Basta que uno diga que no, en esta, en las limitadas. Sin embargo, en la sociedad por acciones, alguien quiere vender su participación, alguien quiere ingresar, no hay que pedirle permiso a nadie. Basta que, aunque uno diga que no y el resto dice que sí, el negocio va. A mí me gusta esta por lo menos, porque en la práctica, y con todo lo que estamos viviendo nosotros, necesitamos que haya dinamismo. Que esto funcione rápido. Entonces, esta la permite. Primero, una o más personas, hasta 200. Parte con una y cuando necesitemos que haya una segunda, ingresamos una segunda, ingresamos una tercera. Si una persona se va, puede irse, comprar, venderle a otra persona. Esta es dinámica. Y sirve mucho por ese concepto. Bueno, ¿y a qué hora vamos a hacer el ensayo? Ahora. Ahora vamos a ir a hacer el ensayo. ¿Bien? Porque eso es lo que estamos esperando. Antes de ir a hacer el ensayo, estimados colegas, quiero contarles que nosotros vamos a trabajar en este registro de empresas y sociedades. Porque esto es gratuito. Está a la mano de cualquiera de nosotros. Cualquier persona puede crear su empresa aquí. Y es bastante rápido. Pero que no es, quiero que sepan que no es la única forma. Porque si ustedes no quieren hacer su empresa en el registro de empresas y sociedades, que es la empresa en un día, también lo pueden hacer con un abogado. Los abogados también hacen escritura. Escritura. Aquí yo le digo escritura manual. Es mi concepto. Yo le digo con un abogado, hacemos una escritura manual. Y si no, la hacemos online en registro de empresas y sociedades. Las dos formas, estimados colegas, son válidas. ¿Cuál es la diferencia? Que en registro de empresas y sociedades es gratuito. Y al abogado tenemos que pagarle. Y yo, más o menos lo que he visto, los abogados cobran como 200.000 pesos mínimo para crear una empresa. ¿Ya? Yo siempre voy a preferir crearla acá, ¿sí? Daniel Berlín tiene la manito levantada. Igual nos dejó una pregunta en el chat. Así que, Daniel, puedes prender tu micrófono y consultar. Bienvenido, Daniel. Dale. Hola, gracias. Mi consulta es si en la sociedad por acciones se puede aportar con trabajo, como era la opción anterior. No, no se puede. Sociedad por acciones no se puede aportar con trabajo. Buen tema y repitámoslo. Solo las sociedades de responsabilidad limitada permite aportar con trabajo. Cuando eso sirve, y yo sí lo recomiendo, y porque es un valor, cuando uno de los socios tiene todas las ganas de participar y no tiene el dinero. Pero, ejemplo, el ejemplo es la cerveza. Pensemos que eran dos personas. O, Daniel, dame tu ejemplo. ¿Cuál es tu emprendimiento? Yo hago clases. Podría ser que tenga algún socio para hacer un taller o algo así. Ya, ejemplo, Daniel es el que tiene la expertise. La expertise porque él hace clases. Pero Daniel podría no tener plata. Él solo sabe hacer esto y lo sabe hacer muy bien. Sin embargo, Daniel, tú quieres hacer una sociedad conmigo, con Angelina, y me dice, Angelina, yo hago las clases y tú pones la plata. ¿Para qué la plata? Para, seguramente, arrendar una oficina, arrendar un salón, comprar materiales para hacer las clases. Entonces, Angelina pone la plata y Daniel dice, yo voy a valorar mi aporte. Por ejemplo, Angelina pone un millón de pesos. Y Daniel no tiene dinero, pero él en su trabajo dice, voy a aportar el mismo millón de pesos para que tengamos 50 y 50. Y voy a trabajar los primeros seis meses sin cobrar. Y eso se puede, Daniel. Sí. Y es una súper buena opción. Tengámoslo presente. Pero solo se permite en la sociedad de responsabilidad limitada. No se permite en ninguna otra. Ni en la sociedad por acciones no se puede. En la sociedad por acciones solo se puede aportar con dinero en efectivo, que es lo súper habitual, o también con bienes. Con bienes. Si alguien dice, yo tengo un vehículo, yo tengo maquinarias, yo tengo un computador, se puede. Pero no con trabajo en una sociedad por acciones, ¿ya? Vale, entendido. Aquí dejaron en el chat una pregunta que está súper buena. ¿Ya? A ver. Porque mi tema es educación, ¿cierto? Yo no soy profe, pero de oficio sí hago clases particulares. Y lo que quiero es hacer boleta por eso. Y dicen aquí, debería registrarme el Mineduc. Así como el Minsal, hay que hacerlo para alimentos. ¿Ves? Ya me pillaron con una pregunta. Ya dijimos que... Sí, yo no había escuchado nunca eso. Alguien lo sabe, alguien del chat lo sabe, encantado, porque todos aportamos. Todos aquí podemos aportar con nuestros conocimientos personales. Estoy segura que en salud hay que registrarse para pedir este permiso, pero no sé si en... Ya me pillaron. Pero bien, así que no tengo esa respuesta. No creo, sí, así de pensamiento nomás. Vale. Creo que hay que registrarse en el Mineduc. Muchas gracias. Si alguien incluso lo puede googlear y Maratito nos cuenta, perfecto. Aló. Sigamos. ¿Sí? Angelina. Sí. Tengo una respuesta a esa pregunta. Ya, Sara, bienvenida. Hola. Yo soy párvulo, soy educadora de párvulos. Y trabajo también, hago boletas para prestar servicios. ¿Ya? Con atención de niños en el hogar. Y no necesariamente. Porque uno se inscribe nomás en impuestos internos para dar la boleta. Porque obviamente las personas que la requieren, es porque la empresa le pide boleta. ¿Ya? Claro. Ya. Lo menos el trabajo que hago yo es así. Perfecto. No estoy inscrita porque tengo mi título, tengo todas mis cosas, así que no necesito inscribirme para prestar ese servicio. Perfecto. Entonces, resumen, lo que comprendo es que si una persona va a dar clases particulares, no tiene que inscribirse en Mineduc, ni en el Ministerio de Educación. Pero, ojo, si es que alguien de ustedes quiere constituir y crear un colegio, formalizarse como instituto, como colegio, sí, seguro. Seguro que hay que inscribirse en el Ministerio de Educación, con algún registro. Pero ya colegio, ya clases formales. Bueno. Sigamos entonces. Como les dije, para constituir una... ¿Sí? Angie, era biche, tenía su manito levantada. Angie, ¿tienes alguna consulta antes que se nos vaya? Bienvenida, Angie. Díganos nomás. Hola. Toca allá. No, es... Mi corazón, mira, una consulta. Es con respecto a mi emprendimiento. Yo hago accesorios, que es bisutería artesanal. Ya. Básicamente, yo tengo pensado igual montar una tienda. Donde yo pueda mostrar todos mis accesorios. Pero también quisiera que dentro de mi tienda, no solamente abarcara la parte de joyería artesanal, sino además de algún tipo, no sé, de ropa, zapatos, tipo boutique. ¿Me entiendes? Entonces, estaba... Yo no tengo socio, ya, pero quisiera en algún momento que, por supuesto, mi boutique creciera. Sí. Y en ella se fuesen incluyendo personas, no sé, si mi hermana se quiere apostar y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál de las sociedades es la que me podría caer mejor? O mejor dicho, ¿pudiese ir más acorde a lo que yo quiero en un futuro? Porque, obviamente, el visualizarse también incluye muchísimo el hecho de que no me quiero quedar solo con esto, sino avanzar en pro de que mi empresa, o de mi emprendimiento, o de mi tienda, o lo que sea que vaya a concretar, creciera. ¿Ya? Ya, Angie, todo el rato te sugiero que te formalices como una sociedad por acciones, que es el ejercicio que vamos a hacer, ¿ya? Ok. Una sociedad por acciones, sí, todo el rato. Así que, y no hay problema, tú vas con accesorios, en esta SPA le puedes poner la ropa, los zapatos, la boutique, todo lo que tú quieras. Incluso ahí podrías poner también, por ejemplo, salón, el de belleza, no sé, para hacer el SPA para el rostro, así. Entonces, una mujer va a tu SPA o a tu local, llegamos así en la mañana media no tan guapa, y a la tarde nos vamos todas guapas, porque salimos con ropa, con zapatos, y todo el asunto, ¿ya? Así que una sociedad todo el rato, Angie, ¿ya? Ya, muchísimas gracias. Ya, vamos para allá entonces, y recuerden lo que les dije, nosotros vamos a trabajar ahora en registro de empresas y sociedades, porque es gratuito, ¿ya? Yo lo recomiendo, pero el que no, también puede trabajar con esta otra forma, es contratar a un abogado, y el abogado hace el mismo proceso, pero lo hace mediante una escritura que yo le llamo escritura manual, como para hacer una diferencia. Nada más que el abogado nos va a cobrar, como les dije, aproximadamente 200 mil pesos. Así que en ese caso, mejor nos ahorramos los 200 lucas, y ya hacemos en registro de empresas. Entonces, procedimiento para constituir en Chile una empresa online, vamos a trabajar en esta página, vamos a constituir acá una empresa. ¿Qué necesitamos? Primero, estimados colegas, anoten por favor, siempre se requiere una clave única. Yo voy a ingresar con mi propia clave única, ahí está mi root, y yo voy a digitar mi clave única, y esta es la clave única que nosotros obtenemos en el registro civil. ¿Ya? Trabajamos con la clave única. Vamos a ingresar acá después, y nosotros vamos a crear este tipo de empresas. Aquí uno puede crear una IRL, una limitada, una sociedad anónima cerrada, o este otro que se llama sociedad anónima de garantía recíproca. Pero nosotros vamos a crear esta, la sociedad por acciones. Una breve reseña, vamos, una escritura, que es la que vamos a crear, una escritura pública de constitución, la vamos a dejar creada hoy día, tiene como estos cuatro títulos. El título primero, el título segundo, el tercero, y el cuarto, y vamos a trabajar con cada uno. Primero vamos a poner el nombre, el domicilio, la duración de la empresa, el objeto, recuerden, ahí está el objeto, que una IRL en este objeto o giro puede tener un nombre. Uno solo, sin embargo, la sociedad por acciones y las limitadas pueden tener más de un giro. Vamos a hablar del capital social, ahí también quién la va a administrar esta empresa. En el título cuarto vamos a mencionar quiénes son los accionistas, resolución de problemas, y cómo se van a distribuir las utilidades. Ahí en el cuarto también vamos a hablar de los árbitros. ¿Quién es un árbitro y para qué sirven los árbitros? ¿Ya? ¿De qué documento entonces necesitamos para constituir una empresa? Ya dijimos, la clave única, tenemos que saber un monto de capital y un nombre de la empresa. Nombre de la empresa. Y en ese nombre necesitamos, podríamos tener dos. Uno, ¿cuál es el nombre oficial? Por ejemplo, cervecería, SPA. Y también podemos nosotros opcionalmente poner un nombre de fantasía. ¿Bien? Así que vayan pensando para que vayamos creando. Este proceso de constituir ocupa más o menos dos horas de trabajo y por eso nos vamos para allá ahora. Finalmente, cuando terminemos, nos va a generar un número de atención. Ese numerito se anota y con eso nosotros vamos a ir a la notaría. Vamos a acudir a una notaría para que el notario nos firme esa escritura y tiene un costo de ocho mil pesos. Ese es lo único que vamos a pagar. Porque ¿quién nos cobra? El notario nos cobra ocho mil pesos para firmar electrónicamente nuestra empresa versus los doscientos mil que cobra un abogado. ¿Ok? Eso. Ahí está la diferencia. Vamos entonces a registro de empresas y sociedades. Y no se olviden, no se queden con esa duda, pregunten no más. ¿Bien? Así que voy a dejar de compartir ahora. Disculpen. ¿Sí? Sí, tengo una duda. Respecto a lo del capital, por ejemplo, yo soy profesora de inglés y yo impartiría, por ejemplo, clases online, de repente un instituto, etc. Pero, por ejemplo, hasta ahora no hay ningún capital como tal que yo considere que necesito. De pronto, bueno, la mensualidad del Zoom, qué sé yo. Pero del resto, mientras no esté utilizando un local, una oficina, no necesito capital. Entonces, ¿es necesario reflejar este capital cuando uno va a constituir la empresa? 100% necesario reflejar un capital. Y si bien el tema del capital lo voy a hablar acá en esto, porque es súper importante, esa duda que tienes tú, seguro que la tienen todos. ¿Cuánto vamos a poner de capital? Primero, es obligatorio poner un monto, pero ese monto, les quiero decir que no es llegar y poner cualquier cosa, 100 lucas, porque puede ser 100 mil pesos. Podrían ser un millón, dos millón, tres millón, diez millones, cien millones, o sea, es que es súper libre. Entonces, atención, por lo siguiente vamos a aprovechar, antes de comenzar vamos a hablar de ese capital. Anótese, archívese y comuníquese lo que vamos a decir, todo con cuaderno. ¿Qué es mi sugerencia? Yo como su asesora, el capital siempre tiene que estar asociado al capital de trabajo que ustedes mínimos vayan a requerir en tres meses. Algún otro asesor puede decirle basta con un mes, otro asesor le puede decir basta con, podría ser seis meses, pero yo, esto desde mi experiencia, de lo que yo he visto, ese capital es lo que nosotros vamos a trabajar, necesitamos mínimo para sobrevivir tres meses. Entonces, pensemos en nuestra empresa que van a transcurrir tres meses y si llegara a ser que no vendemos nada, porque normalmente en los primeros tres meses es un proceso que nosotros en administración denominamos la puesta en marcha. Tres meses a veces se demora una empresa en instalar, en instalar, pensemos en los pasteles, la pastelería. ¿Ya? La pastelería va a tener que instalar el taller, la panadería, digamos, instalar la campana, instalar las maquinarias, poner las máquinas para hacer el pan, para hacer la masa, entonces ahí se va a demorar un tiempo que no va a vender hasta que luego ya parte el primer día de ventas, tiene que hacer clientela. Entonces, entonces, los primeros tres meses a lo mejor no va a vender nada, o tal vez va a vender muy poco. Pero miren, ojo con lo siguiente, de estos tres meses que yo hablo, aunque una empresa no venda absolutamente nada, nosotros tenemos gastos fijos, que pagar igual. Así que cada uno, por favor, anote cuáles son sus gastos fijos. Mari, profe de inglés, dice que uno de sus gastos fijos va a ser el Zoom. El Zoom, claro. Internet, Mari, necesitas Internet. Así que ahí va a tener gastos fijos. Claro. Aunque no hayas vendido nada, necesitas Internet. Claro, el Internet, la luz, el Zoom. La luz, el Zoom, el teléfono celular, tu computador. Pensemos que tú estás empezando y no tienes computador. Yo aquí estoy haciendo clases en un computador. Y este computador costó, ¿cuánto? Como 600 mil pesos. Entonces, ya en tu capital necesitarías un computador. Además del computador, compré una camarita. La que tengo, donde ustedes me están viendo, hay una cámara que la tuve que comprar aparte. Porque este computador no me gustaba y que tenía una cámara acá abajo. Entonces, yo la trasladé y compré una acá, está arriba de mí, digamos. Y esta camarita me costó como 40 mil pesos. Entonces, estimados colegas, no pensemos que hay gastos que son muy pequeños y no les vamos a dar importancia. Demos la importancia a absolutamente todo lo que nosotros necesitemos para vivir tres meses pensando que no vamos a vender nada. La sumatoria de eso es nuestro capital que vamos a poner acá en Empresa en un Día. ¿Bueno? Ya. ¿Ya? ¿Alguien le quedó claro ese tema del capital? Qué bueno, qué bueno. Vámonos entonces a Empresa en un Día. Pero ese es un punto que igual lo iba a tocar cuando estemos en ese punto. Lo tomé antes, ¿ya? Entonces, esta es mi sugerencia. Otro asesor podría decirles más, pero de acuerdo a lo que, al menos yo lo hice así, a mí me sirvió. Yo, como capital, puse lo que yo iba a vivir en tres meses. Y efectivamente, los primeros tres meses tuve un ingreso, pero poquitos. Y eso, ahí entraría, disculpe, allí entraría, por ejemplo, lo que sería mi sueldo. Por ejemplo, yo, el sueldo mío va a ser 300 lucas, por ejemplo, mensual. Justamente. Entonces, yo en el capital tengo que tener esos 300, porque si no vendo, si no muevo, tengo que tener igual los 300, porque si no, no como, no pago, no, no, ¿sí? Qué buen ejemplo diste, Mari. Es que me encantó. No se me había ocurrido. Qué bueno que esta clase la estamos haciendo todos juntos. Gracias. Ya. Sí, justamente, estimados todos, en nuestro capital tiene que estar nuestro sueldo, porque nosotros tenemos que vivir, tenemos que comer, tenemos que pagar el arriendo, tenemos que, etc. Entonces, nunca dejemos de no ver nuestro sueldo, porque muchas veces nosotros nos ignoramos nuestras propias necesidades personales. No lo visualizamos como que eso de la empresa. Porque, miren, hay un concepto que se llama costo de oportunidad. Si es que yo no trabajo en esta empresa, que es mi propia empresa, me la voy a jugar por la mía, ¿qué tendría que hacer si yo no tengo mi empresa? Tengo que emplearme, trabajar en otra empresa. Porque plata necesito para vivir, sí o sí. ¿Cierto? Así que el sueldo, Mari y todos, por favor, dentro de su capital, consideren el sueldo. Consideren un monto que ustedes necesiten para vivir. Todos, unos viven con súper poco, porque tienen súper poco gasto y están tratando de vivir una vida súper austera. Otros viven con un poquito más, porque ya con 300 lucas a lo mejor no les va a alcanzar. Otros dicen, no, yo mínimo, mínimo necesito 500 lucas. Otros dicen, no, sabes que yo con 200 me las juego dentro del mes. Pero cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿o no? Claro, 300 fue un ejemplo. Obviamente 300 no alcanza. Claro, con 300. Bueno, muchos chilenos en nuestro país ven con 300. Así que es una cifra muy, muy común, digamos. Así que, pero cada uno sabe dónde le aprieta el zapato. Cada uno sabe cuánto necesita. Así que considere ese valor como parte del capital de trabajo pensando en tres meses, si es que no vendiéramos nada. Y si vendemos algo, perfecto. Pero podría ser que no vendamos nada en los tres primeros meses. Porque hay que hacer clientela, hay que hacer redes sociales, hay que conseguir los seguidores en el Instagram y en el Facebook y todo ese tema. Vamos, colegas, vámonos a donde queremos ir. ¿Ya? Aquí estoy compartiendo, espero estar compartiendo la empresa en un día. ¿Sí? Angeli no se ve. Perfecto. Voy a volver a ingresar para volver a poner mi root y mi clave. Ya. Aquí estamos. Esta es la página principal, estimados colegas, donde miren, yo acá voy a digitar ingresa con tu clave única. Voy a ingresar acá. Les comenté que voy a trabajar con mi propio root. Ahí está mi root y está oculta la clave, así que yo no la voy a digitar de nuevo. Y aquí voy a, y ponemos continuar. Estimados, como esta clase está quedando grabada y luego a ustedes se les envía el link, entonces, téngalo presente. Porque cuando estén haciendo su propia empresa, revisen este link y vayan revisando el paso a paso que estamos haciendo ahora. Seguro que va a ser súper utilidad. ¿Qué hacemos entonces, estimados? Acá, constituir. Ahí nos vamos directamente. Y nos aparecen las opciones que tenemos nosotros en nuestro país, en Chile. Recuerden que esta página pertenece al Ministerio de Hacienda. Y creamos. Nosotros vamos a trabajar acá con crear una sociedad por acciones, que es la que yo, en verdad, como buena asesora que soy, yo siempre voy a sugerir, a mí me gusta esta, porque he visto en la práctica que sirve para harto. Pero recuerden, ¿cuándo vamos a ser una sociedad de responsabilidad limitada? Jimmy nos preguntó hace un ratito. ¿Cuándo yo les sugiero crear esta? Cuando uno de los socios, que recuerden que son mínimo dos, no tiene dinero, no tiene nada para aportar, y solo tiene su trabajo. O sea, todo lo tiene sus conocimientos. Porque muchas personas tenemos nuestro capital, ¿a dónde? No está en el bolsillo. Muchas personas tenemos nuestro principal capital, y yo me suma eso aquí, en el conocimiento. Y es tremendo capital, valoremoslo. Pero en mi bolsillo no tengo nada, cero. Pero acá está, acá está toda la inversión. Entonces, si ese es su caso, crea en una sociedad de responsabilidad limitada. Cuando uno de los socios no tiene dinero, pero sí tiene el saber hacer. También en inglés se llama el know-how, el saber hacer. Cuando eso ocurre, delen, por favor, con la limitada. Si no, váyanse a la sociedad por acciones, que es el ejemplo que vamos a hacer y que a mí me gusta mucho. Cuando sí hay plata en el bolsillo, o bienes para aportar, creamos una sociedad por acciones. Entonces, vamos directamente a crear. Y aquí, estimados colegas, ya estamos dentro del formulario. Tiene cuatro pasos. Paso uno, paso dos, paso tres y paso cuatro. Y vamos a ir avanzando. Entonces, en diez segundos que alguien me diga si quisiera con su propio emprendimiento que trabajemos esta. Si no, yo voy inventando. Yo. Ya, Mari, listo. Trabajemos con tu propia idea. Bueno. Yo tengo ya el inicio de actividades, pero no he constituido lo demás porque no sabía cuál o cómo. Ok. Miren, estimados, trabajemos entonces. Mari es tu nombre, ¿cierto? Sí, correcto. Con Mari vamos a trabajar. Y Mari es profesora de inglés. Y quiere constituir una SPA para dar sus clases. Me imagino que en el futuro vas a contratar a otros profesionales también que te aporten, ¿cierto? Claro. Miren, siempre tenemos la ayudita aquí. Esto que está dice, haga clic. Aquí siempre van a ir las ayudas memorias. Así que a mí, por lo menos, yo la uso harto. ¿Ya? Partamos con el paso uno. Miren lo que les dije. La razón social y el nombre de fantasía. ¿Ya? El de fantasía es opcional. La razón social es obligatoria. Y siempre tiene que terminar con la palabra, como dice aquí, ejemplo, los muermos SPA. Ya. Mari, vamos. Dame tu nombre. Claro, para allí la razón social serían clases de idiomas. No podría llamarse clase de idiomas. Ya. Ah, es un nombre, no es. Sí, es un nombre. No es una frase. ¿Ve que nos va a servir a hacerlo ya? Claro, claro. Vamos inventando nomás, Mari, si no te lo sabe algún tema. Claro, te voy a ponerle la Teacher Mari. La Teacher Mari SPA. Ok. La Teacher Mari SPA. Y con ilatina. Mari con ilatina. Mari con ilatina. Con ilatina. Ahí. La Teacher Mari. La Teacher o de teacher. No, la Teacher Mari, así tal cual. Así, español e inglés. Eso, spanglish. Ya. Spanglish, ya. Entonces, la Teacher Mari SPA. Y podríamos poner, y ya teniendo la palabra SPA, estimados colegas, no puede faltar esa palabra. Y no puede ser una frase como había dicho Mari antes. Tiene que ser un nombre. Un nombre. Y ese que está ahí ya está perfecto. Y fantasía. ¿Tienes algún nombre fantasía? No, era ese igual. Pongámosle la Ticha. Yo pensé, yo entendía que la razón social era lo que iba a hacer o lo que ofrecía. Ya veo que no lo era. La razón social es el nombre de la empresa. Y es tan importante que ustedes elijan un nombre que los identifique, porque ese es el nombre que queda ahí, es el que va a ir en la factura. En las boletas. Es el nombre que ustedes, cuando alguien le diga la razón social, la Teacher Mari. Así que, que sea un nombre que a ustedes lo identifique y que después no vayan a darles vergüenza. ¿Y por qué puse este nombre? Porque ese nombre va a ser el oficial, ya. A donde ustedes se presenten, institución pública, donde sea, va a ir este nombre. Y ese nombre tiene que ser un nombre formal. Bueno, yo se lo sugiero. ¿Podría ser que fuera Instituto Mari S.P.A. y abajo el nombre de fantasía, la Teacher Mari? Podría ser Instituto Mari S.P.A. Y que acá diga la Teacher Mari el nombre de fantasía. ¿Sí? Ok. ¿Igual el nombre de fantasía va a aparecer en las boletas, por ejemplo? Igual. Igual el nombre de fantasía, tú vas a hacer un logo después con tu nombre de fantasía. Y es el que nosotros vamos, el de fantasía es el que vamos a presentar en la red social, en Instagram, Facebook, la página web, etc. Pero la razón social es el nombre formal. El formal, el que va a aparecer arriba de la factura, el que vamos a anotar cuando vayamos a la municipalidad para pedir la patente, el que vamos a, a donde sea, vamos a aparecer con ese nombre formal. Así que, ojo, tiene que ser un nombre que a nosotros después no nos vaya de vergüenza en estar diciendo ese nombre. Y lo puedo, por ejemplo, ¿pudiera ser en inglés? O sea, ¿pudiera ser Languages Institute? O Languages, o algo así en inglés, pues. Mira, acá, y ahí vamos a la preguntita y la ayudita a memoria. No me dice nada que no pueda hacer, que está obligado a hacer en español. Sí que tiene que ser un nombre, mire. Nombre de la empresa, el cual deberá concluir con la expresión S.P.A. Está obligado. Claro. Agrícola, los muermos S.P.A., por ejemplo. Ingeniería, construcciones. ¿Ya? Siempre, y no me dice que no pueda ser en inglés. Podría ser en inglés también. ¿Bien? Ok. Vámonos al segundo. Este tema del domicilio tributario. Aquí me quiero que Daria, anotes. Discúlpeme aquí, por aquí Angie. En caso tal de que luego yo pueda, o sea, el nombre, perdón, la razón social. Se puede cambiar. Ajá, exacto. Sí. Luego. Sí, todo lo que está aquí, lo que vamos a anotar acá, buena pregunta también. ¿Bien? Posteriormente, ejemplo, quedó un nombre que a usted les dio vergüenza y después lo quieren cambiar. Se hace una modificación también en empresa en un día, pero aparte. Y hay que hacer todo el proceso nuevo, modificar, ir a la notaría, pagar de nuevo los 8 mil pesos, después informarle al servicio impuesto interno que hicimos la modificación. Pero sí se puede. Uno puede cambiar todo lo que está aquí, lo puede cambiar todas las veces que quiera, no hay un límite. Ok. No es que sea una o dos veces, no, uno puede modificar todos los meses su sociedad si quiere. Y va cambiando todo lo que estime. Bueno, ingresó un nuevo socio, salió un nuevo socio. ¿Y si el servicio impuesto interno no le hará un problema que no esté cambiando el nombre todo el tiempo? Puede que les moleste, puede que no les guste, pero no nos pueden. Nosotros somos libres en Chile. Si el servicio no le gusta porque le cayó mal al funcionario, que siempre cambia, problema de ello. Bueno, no nuestro. Nosotros podemos cambiar todas las veces que queramos. No es habitual. Normalmente en la sociedad, yo siempre, mis clientes acá, estamos siempre cambiando en realidad, pero al menos una vez al año. Casi nunca se cambia todos los meses. Yo di un ejemplo extremo. Pero nadie se puede enojar porque nosotros cambiamos. Todo lo que tenemos, que el proceso se demora al menos una semana. Hacer la modificación, ir a la notaría, volver con el asunto firmado, informarle del servicio impuesto interno, asegurarme que lo haga, que quede, que se cambie. Entonces igual hay que estar súper atento a eso. Pero que se puede cambiar. ¿Con el mismo RUT queda? Sí, el RUT no cambia. Podemos cambiar la razón social, podemos cambiar el nombre de fantasía, podemos cambiar el domicilio. Todo lo que vamos a ir viendo, los pasos, todos los pasos que vamos a hacer ahora son cambiables. Por medio de una modificación. Anoten, es un proceso que está aquí mismo. Por medio de una modificación. Y voy a aprovechar de decir, si ustedes en el futuro quieren dejar de ser SPA y pasar a ser una sociedad de responsabilidad limitada, también se puede. Pero no por medio de una modificación, sino que se hace por medio de una transformación. Transformar el tipo de persona jurídica, también se puede hacer. Súper poco habitual, pero se hace también. ¿Bien? Una consulta, la razón social es lo mismo que el giro, disculpe. No, vamos a elegir más adelante, está en el paso dos. Ok. La razón social es el nombre. El nombre, y tiene que ser un nombre formal, para que no le dé vergüenza después. El nombre fantasía, sí. Ahí le pueden poner el nombre de ustedes, de cómo se van a llamar en las redes sociales. Aún así es opcional aquí, recuerden, no es obligatorio poner nombre fantasía. Sí, razón social. La transformación y la modificación, ya sea alguno de los datos, ¿tiene algún valor? Y si lo tiene, ¿cuál es? ¿Valor de costo? Sí. Ocho mil pesos, es lo que cobra la notaría. Ah, ya. Eso, no hay más. Oculta, esto no sé si tendrá que ver exactamente con lo que estás haciendo, pero me surge igual la... Con respecto a la marca. Ayer yo estuve investigando un poco y vi, bueno, una amiga también me lo recomendó, registrar una marca a través de Inapi. ¿Ya? Ahora bien, si yo creo mi marca y mi marca está libre, en este caso mi emprendimiento se llama Gigi's Art, ¿ya? Por ejemplo, yo registro mi marca y todo, y una vez registrada mi marca, que sé que está libre, hago mi registro de empresa por un día y resulta que mi marca... Ah, bueno, está bien, está disponible, lo hago perfecto. Pero si mi marca está ocupada y ya yo hice mi registro de empresa, ¿tendría que comenzar otra vez con el proceso para cambiar todo el nombre y eso? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Buena pregunta, vamos a tomar la pregunta de Angie. La repito por si alguien no la comprendió muy bien. Angie me está preguntando sobre este registro de Inapi, es la institución chilena que nos resguarda como el derecho de autor. Ajá, así es. Nuestro nombre, ¿cierto? El derecho de autor. Así es. Es lo que resguarda, resguarda efectivamente esto, principalmente ese nombre de fantasía, que es el nombre en que nosotros nos vamos a dar a conocer. Les sugiero que siempre antes de crear esta sociedad, para responder la pregunta que es muy buena, la que hizo Angie, ustedes averigüen cuando crean que su nombre es súper importante y que a ustedes les encanta ese nombre de fantasía y lo quieren dejar para ustedes y que nadie más lo use, registrarse en este Inapi, que es este derecho de autor, háganlo antes de crear la sociedad. Porque efectivamente, si crean la sociedad y después se dan cuenta que ese nombre ya estaba usado, ocupado y pagado, y no lo podemos usar nosotros, vamos a tener que hacer una modificación y sacarlo de acá. Ok, perfecto. Sí, tendríamos que modificar la escritura. Sería mejor hacer entonces el Inapi. Hagan el Inapi antes, cuando ustedes crean que su nombre de fantasía es súper potente, que el negocio va a crecer y no quieren que alguien más lo use. Y eso ocurre mucho cuando uno crea sus páginas de Instagram y Facebook. Uno empieza a decir, no, este nombre ya está ocupado, chuta. Este otro también. Ahí se van dando cuenta de inmediato los que están ocupados. Así es. Y si hay un nombre, estimados colegas, ojo con esto, si hay un nombre que ya está ocupado en Instagram, pero no está registrado en Inapi, bueno, regístrenlo ustedes después. Antes. Y después de otro Instagram va a estar obligado a borrar su nombre y que quizás sea suyo. Ese es como ir un paso más adelante. ¿Ya? Entonces, domicilio tributario, estimados colegas, ojo también con ese domicilio tributario. Yo aquí puse, Mari, puse mi domicilio de acá. La calle, venía a Alemania, claro, este es el domicilio de la empresa. El número, la oficina, Los Ríos y Valdivia. Siempre les sugiero que usen, pinchen esta opción que yo puse aquí, usar también como domicilio social, para no tener que poner otro domicilio. Porque si ponemos acá, no tienen que poner otro domicilio a la sociedad. Prefiero acá, usar también como domicilio social. Y ojo aquí, quiero decir algo, anote, se archivese y comuníquese de nuevo. Porque la asesora lo está diciendo también. El servicio de impuesto interno, posterior a que nosotros pongamos esta dirección, nos va a pedir algo súper importante que se llama verificación de domicilio. Y que de verdad es base, básico e importantísimo. Porque si nosotros no podemos verificar el domicilio, no vamos a poder emitir facturas ni boletas. El servicio no nos va a dejar emitir facturas ni boletas si no hemos verificado el domicilio. Por lo tanto, el domicilio, ¿qué podemos poner? Si alguien, lo más habitual es que nosotros arrendemos una oficina. Como es esta oficina donde estoy yo, acá es arrendada. Y ya esta oficina tiene giro comercial. Vamos a hablar de mi ejemplo y el ejemplo de Mari. Porque Mari me dice que ella no va a arrendar una oficina todavía. Mari, voy a dar mi ejemplo primero. Yo arrendé esta oficina. Este es un edificio que está aquí en Valdivia, en Avenida Alemania. Y este edificio tiene todo el edificio giro comercial. Paga contribuciones como giro comercial. Por lo tanto, el corredor de propiedades, hicimos un contrato de arriendo notarial. Los contratos de arriendo obligatorios deben ser notariales. Si no, no sirve. Si alguien le dice que no hagamos un contrato sin ir a la notaría, no lo acepten. Porque es obligatorio. Aquí no vamos a tener ningún problema. Aquí va a pasar, ¿ah? Pasaría. Con contrato, sin contrato, aquí en este nadie va a decir chistar nada. Pero cuando vayamos al servicio de impuesto interno a hacer el inicio de actividades, el servicio de impuesto interno no nos va a permitir un contrato sin que sea notarial. Y ahí no quiero que pasemos malos ratos. ¿Bueno? Entonces, en mi caso, yo rendí esta oficina, un contrato notarial, ni un problema. Pude verificar el domicilio. Ahora vamos a dar el ejemplo de Mari, que Mari mencionó hace un rato atrás, de que ella no va a arrendar salas, sino que ella va a hacerlo por Zoom. ¿Cierto? Y por lo tanto, lo va a hacer desde tu propio domicilio. Correcto. Ella, Mari, va a trabajar en su propio domicilio y no va a tener que hacer un contrato de arriendo. Sospecho que Mari está arrendando una casa, o tú vives en tu casa propia. En mi casa, sí. Ya. Vamos a dar un ejemplo de Mari cuando ella tiene su propia casa, y vamos a dar otro ejemplo de una persona que está arrendando una casa. Pensemos que Marita no tiene su propia casa, sino que ella va a arrendar. Mari, entonces, dado que ella tiene una escritura a su nombre, ¿sí? ¿O es de alguien más? Bueno, digo mi casa porque es mi casa donde vivo, pero igual es arrendada, sí. Ah, Mari, no, pues, Mari vive en una casa arrendada, y esa casa seguro que no tiene, esa casa seguro que tiene destino habitacional, no destino comercial, porque ella la arrendó para vivir. Claro. Su arrendatario le arrendó esa casa para que ella lo use como destino habitacional. ¿Qué vas a tener que hacer, Mari? Y este ejemplo les va a servir a todos ustedes. Entonces, si ustedes quieren trabajar en la casa que está arrendada y lean su contrato de arriendo, en ninguna parte seguro que dice que lo autorizan a ejercer una actividad económica. El contrato dice que para ser usado por la familia, para vivir. Tiene dos opciones, Mari. Que tú hables con tu arrendador y que el arrendador modifique ese contrato, ya no tenga tu root personal, sino que se lo arrenda a esta empresa, y que diga, o en tu contrato que diga, que ellos autorizan a usar una habitación para no cambiar a que esa casa cambie su destino desde habitacional a destino comercial. Ya. ¿Qué pasa cuando una casa, habitación, cambia a destino comercial? Aumentan las contribuciones, y seguro que el propietario donde tú vives no quiere tener que pagar más plata en contribuciones. Pero, ¿cuál es la opción que el Servicio Impuesto Interno sí acepta? Es que tu arrendador autorice que una habitación, solo una, hasta el 20% de la casa. Si la casa mide 100 metros cuadrados, podríamos usar 20 metros cuadrados para ser destino a esta empresa. Y tendría que modificar tu contrato sí o sí, que tú digas, el 20% de la casa va a ser destinada a este root, a esta empresa que se va a llamar Instituto Mari S.P.A. Root tanto que después lo vamos a tener. Todavía hasta ahora no tenemos root. A ver, ¿lo repito o no? ¿Lo repito ese punto? Eso es, aunque yo vaya a trabajar online, yo no voy a meter gente aquí. Eso es, aunque yo vaya a trabajar online, ¿se tiene que hacer eso? Aunque, sí. Es que, recuerden que después, cuando vayamos al inicio de actividades, el Servicio Impuesto Interno nos obliga, sí, pero no es voluntario. Y no es porque hagan clase, o se dediquen a la cerveza, o se dediquen al recurso humano, a la mascota, a la prevención de riesgo, o la música, todos los giros, estimados colegas, todos los que nosotros notamos hoy día, que ustedes me mencionaron, estamos obligados a verificar domicilio en el Servicio Impuesto Interno. ¿Angelina? Sí. Me da la impresión de que, si ella va a estar viviendo, y un porcentaje de su habitación, el 20%. Para el trabajo, no es necesario poner el root de la empresa, es el root de ella nomás. A lo mejor como anexo se podrá poner el root de la empresa, como en un paréntesis. Porque finalmente, principalmente, es habitacional. Claro. No, Mari, Mari Isabel, qué bueno que esa es tu duda. No, insisto. Es que, aunque nosotros creamos que, en realidad, si yo no voy a hacer clase, Zoom, ¿cierto? O Angie, que va a vender accesorios. Alguien más va a vender ropa. La persona que se va a dedicar al reclutamiento de recursos humanos. Cualquier giro, si es que aquí, y lo repito, cualquier giro, es que nosotros, después, cuando hagamos el inicio de actividades, el Servicio Impuesto Interno nos obliga a verificar domicilio. ¿Y saben por qué? Porque el Servicio Impuesto Interno quiere saber, con ese tema, de esa verificación de domicilio, que nuestra empresa es real. Y que no estamos haciendo una empresa para hacer lavado de dinero. Que no es mentira. Angelina, también existe la posibilidad que podamos colocar nuestra dirección, o sea, nuestro domicilio, y luego, si conseguimos un local o algo, hacer la modificación sin necesidad de modificar mi contrato. O sea, por ejemplo, yo igual vivo arrendada, pero obviamente, o sea, estoy casi segura que la persona que me arrienda no va a querer hacer, o sea, puede hacer el anexo que tú estás comentando, pero evidentemente me va a aumentar el arriendo. Y no es lo que quiero, porque obviamente no estoy generando lo suficiente para pagar el 20%, que en este caso es el cuarto que yo tengo para hacer todos mis accesorios, ¿ya? Sí, esa es una dificultad. Hago mi camino con todo, y quiero contar un negocio, ¿puedo cambiar la dirección? Miren, ustedes se van a encontrar con esa dificultad, y se los quiero anticipar. Es obligatorio verificar domicilio. Si en el caso de Angie y de Mari, la dueña o dueño de esa casa no los deja destinar el 20%, hasta el 20% de esa casa, y no les quiere modificar y no les quiere hacer un anexo de contrato, no vamos a poder usar ese domicilio como domicilio para hacer inicio de actividades. Eso es definitivo, estoy segura, y no tengo ningún atisbo de duda. Hola, consulta, ¿sabes de las oficinas virtuales? Estuve hablando con un amigo el otro día de eso, ¿tiene que ver justo con lo mismo? Sí, buen aporte. La verdad, las cosas que hasta ahora, no he tenido mucha experiencia en usar esas oficinas virtuales, pero tengo un cliente en Santiago que usó un domicilio virtual, y el servicio de impuesto interno no le quería después autorizar facturas. Finalmente, yo le insistí en que arrende nomás una oficina física. A veces vamos a tener que tal vez arrendar unas, aunque sea súper barata, porque ese es el problema. De verdad que el tema del domicilio es un tema, y que estamos obligados a verificarlo, ¿sí? En el caso de los domicilios pueden usarse los co-work igual. Acá en Valdivia hay uno que es para dirección comercial. Ah, qué buen dato. Bien, entonces, Catherine, ¿puedes mencionarlo de nuevo? Sí, que acá en Valdivia, no sé si lo han escuchado, pero hay un co-work que se llama Nube. ¿Nube? Sí, Nube. Lo voy a buscar en internet y les voy a dejar el link ahí para que lo conozcan, que ellos también sirven como domicilio comercial. No sé si puedes explicarnos tú, del punto de vista más técnico, cómo funciona este tipo de co-work. Claro. Qué bueno, no sabía que existía uno acá en Valdivia. Lo voy a buscar yo después. Catherine, entonces tú nos dejas el link abajo en la... ¿Ya? Un co-work es una sala que tiene un propietario y que ellos prestan ese domicilio para poder hacer esta verificación de actividad. O sea, verificación de domicilio, que repito, es obligatoria. Sería una opción para Mari. Sería una opción para Mari que ella va a hacer clases y va a usar este co-work como domicilio comercial. Porque de que estamos obligados a verificar domicilio es obligatorio. Entonces Mari podría hacer un contrato de arriendo notarial de nuevo con este co-work y que ellos le presten el domicilio solo para poder verificar. Entonces Mari, con eso tienes derecho de incluso usar ese espacio. Ellos te van a asignar, tú pagas por eso, no sé cuánto cobrarán. Catherine, ¿sabes? No, no lo sé, pero les voy a dejar el link para que ustedes puedan contactarlo y hacerle las consultas. Catherine, ¿pero solamente existe en Valdivia o en Coquimbo? Porque yo estoy en la cuarta región y no he escuchado del co-work. Ya, el Nube es de Valdivia. Así que yo creo que solamente sirve para domicilio comercial acá en la ciudad. Pero, no sé si, Angelina, ahí me puedes corregir. No, quiero decir que en los co-work no tengo mucha experiencia, pero después de esta clase me voy a interiorizar más. Pero Angie busca, debe haber, si tenemos en Valdivia, además que hay en Coquimbo. Así que google allá si hay un co-work. Entonces, co-work es una oficina. Tiene un propietario y ellos prestan sus oficinas para que personas como Mari puedan usarlo. Personas que viven en una casa y cuyos propietarios no le quieren ceder parte de esa casa como para usar de domicilio comercial. Entonces, sería una opción de todas maneras. Pero eso permite que Mari, por ejemplo, vaya y haga su clase de suma él mismo. O sea, si ella quiere, lo puede usar porque es un arriendo. Pero ya no un arriendo mensual como mi oficina. Aquí nadie más puede entrar a esta oficina sin que yo lo permita, por ejemplo. Cambio allá, son una sala abierta que ustedes arriendan y pueden ir a usar tantas horas mensuales. Ahora, ¿qué tan barato sea? A lo mejor incluso podría ser que da lo mismo en plata, porque gratis no es. Esos co-works son separados. Claro, pero la idea es que uno pueda trabajar desde su casa y lo ideal sería que ese co-works sea una dirección como online, como lo mencionaron hace rato, de pronto. Como que tú, bueno, usas el domicilio, pero igual no vas hasta allá, porque ¿cuál es el chiste? Ya, claro. Pero igual podrías, podrías ir. La cosa es que esa es una opción y que en dinero, en costo, no sé cuánto vale, en verdad. Así que averigüenlo. Bueno, y si alguien mientras tanto puede googlear, se lo agradezco, como para tener algún precio de referencia. Ahora, si ese precio de referencia es más barato que arrendar una oficina, tenemos. Si es lo mismo, yo preferiría arrendar una oficina. Bueno, pero quedémonos con la idea de que es obligatorio verificar domicilio. Y que si nuestro domicilio donde ustedes viven es arrendado, pero solo para fines domiciliarios, no sirve para ponerlo acá. No lo podríamos poner en este domicilio tributario. Significa que tenemos que hacer un arriendo de co-works antes de crear nuestra empresa. Angelina, en un taller de Ñuñoa, mencionaron que no está más permitido tener una referencia online para domicilio tributario porque hubo muchas estafas. Ya, por supuesto. Y yo que lo había dicho, el tema de la oficina virtual es que uno hace algo parecido a lo que dice Mari. Una persona a uno le arrienda su dirección comercial para que lo ponga como oficial en ese dato. Pero no es que sea puramente online. Ahí la persona tiene un domicilio físico y al final uno le paga, yo creo, para que si le van a preguntar de servicios de impuestos internos, diga si ese negocio está, no sé, porradicado acá y es real. Yo lo pienso para proteger, por ejemplo, mi dirección, mis datos, que yo soy medio receloso con esas cosas. Ya, claro. Ahora, lo que dice María... Esa es mi dirección física, muy bien. María Isabel está, claro, igual lo que dice María Isabel, creo que amerita y lo podremos volver a revisar en la siguiente charla que tenemos, donde vamos a ver el proceso de inicio de actividades. Me comprometo con averiguar bien, bien al detalle sobre la diferencia entre un co-work y la diferencia entre, a lo mejor, solo un domicilio online. Sí, María Isabel comentó que en Uño dijeron que el domicilio online no lo están aceptando. Y efectivamente, porque el servicio de impuestos internos quiere... ¿Qué es lo que ellos quieren asegurarse? El servicio de impuestos internos quiere saber que esta empresa es real. Claro. Ya, partamos de ahí. Pongámonos los zapatos de ellos. Ellos quieren asegurarse que esta empresa es real y que no es una empresa de mentira y que solo quiere hacer lavado de dinero. Porque esa es la otra que podría hacer. Que se crean empresas con un domicilio virtual y que, por ejemplo, venta de alguien por ahí vende droga y quiere blanquear esa plata y hace una empresa para que por medio de esa empresa de mentira compren vehículos, compren maquinaria y compren cosas. Para lavar ese dinero, limpiarlo. Por eso es que el servicio, por el contrario, se asegura que ellos están obligados a asegurarse que nuestro domicilio es real, que nuestra empresa es verdadera. ¿Y cómo lo aseguran? Por el domicilio. Es como la única herramienta que ellos tienen. De asegurarse que nuestra empresa es verdad, que de verdad vamos a hacer recursos humanos, gastronomía, cerveza, macetas, ropa, accesorios. Y eso lo verifican por medio del domicilio. Resumen, tenemos la opción de arrendar una sala, una oficina como esta, un local comercial. Siempre notarial, que es la más fácil. La otra que si nosotros somos dueños de nuestra casa, también podemos ceder, si esta casa está a mi nombre, podemos ceder, hacer una autorización notarial que cedemos el 20% para este domicilio comercial. Hasta el 20% no tenemos que cambiar el destino ni aumentaría el costo por contribuciones de bienes raíces. Hasta el 20%, de eso estoy segura. La otra, si ustedes arrendan casa, como Mari, como Angie, que hemos estado viendo acá, si están arrendando una casa con un destino habitacional, es que el dueño de esa casa les autoriza a ustedes, por medio de un anexo, a que usen hasta el 20% de esa casa para este domicilio. Notarial de nuevo. Tercera, que usemos un co-work que en Valdivia se llama Nube. Ahí quiero decir que tampoco estoy 100% de cómo funciona, pero me voy a comprometer a investigarlo para nuestro próximo taller. Bueno, para saber en verdad cómo funciona. La cosa es que cualquier domicilio que usemos, algo vamos a tener que tener de costo. O sea, parece que gratis no nos va a resultar ninguno. Algo vamos a tener que pagar. Y también puede existir la posibilidad que en cambio, o sea, que en vez de colocar el 20% de la casa de mi contrato, la persona que me arrienda lo puede hacer todo el contrato con mi razón social y todo. Obviamente cambiaría que es de habitacional a comercial, o puede ser igual habitacional, pero con los datos de mi empresa. Angie, el dato que está diciendo Angie es que pregunta si ella actualmente arrienda una casa y me pregunta si es que el dueño o dueña de esa casa le dice, yo te riendo el 100% de esta casa para tu giro comercial. A ti te serviría un montón, pero ya lo tendría que hacer a Ruth de la empresa. Al dueño no le conviene. ¿Por qué? Porque si él cambia, a ti te sirve, pero a él no le conviene. Porque si él cambia el domicilio de habitacional a comercial, automáticamente le van a empezar a cobrar más dinero por las contribuciones de bienes raíces. Puede que hasta ahora no pague nada y después de esto empieza a pagar. Y eso seguramente, si eso ocurre, te va a aumentar el arriendo. Y a ti seguro te quieren aumentar el arriendo. Seguro que te van a arrendar el aumento. Así que a esa persona no le va a convenir. A ti te convendría todo el rato. Dígame nomás, ¿alguien más iba a preguntar? Sí, yo iba a preguntar, no sé si entendí, pero hasta el 20% no le aumenta el costo al arrendatario, digamos. Pues ese sería como negociable. Sí, dedito para arriba. Y del 21% para arriba, ahí ya aumentan las contribuciones. Del 21% para arriba está obligado a cambiar a destino comercial. Eso estoy segura, de eso sí. Hasta el 20% no le cambia el destino y podría el dueño de esa casa permitir que decir, hacer un anexo al contrato y decir que hasta el 20% de la casa lo autoriza a ser destinado y no aumenta las contribuciones. ¿Pregunta? Sí. Mira, yo vivo en la casa de, bueno, esta casa es de mi abuela, pero aquí ya tenemos un negocio, ¿ya? Y ahora yo estoy iniciando mi emprendimiento que es de macetas y de jardinería y yo todo lo que hago como de taller lo hago en la misma casa porque tengo el espacio. Ya. Como dices que es hasta el 20% del terreno, y ya hay un negocio acá establecido, ¿se puede hacer como la división de 10% para uno y 10% para el otro? Y pregunta, ¿esa casa tiene destino habitacional? ¿No ha cambiado comercial? No. ¿Sigue siendo habitacional? Sigue siendo habitacional. Claro, tendrían que hacer eso. Hacer la división del porcentaje para no tener que pagar más contribuciones. Claro. Ahora, previamente en tu caso también, miren, no nos cerremos tampoco el 20%, porque ¿qué haría yo antes? Y averiguaría qué tanto más dinero saldría, porque a lo mejor cambiar a comercial, en el caso de Daniel, donde ya hay un negocio, a lo mejor cambiar a comercial no va a significar una tremenda cifra de mayor. No nos asustemos tampoco. En el caso de Daniel, porque es de su abuelita, está en la familia, a eso me refiero. En tu caso, yo antes de eso averiguaría, ¿dónde? Te lo digo, anota, ¿dónde podrías averiguar qué tan más caro saldría? Eso se averigua en el Departamento de Avaluaciones del Servicio de Impuesto Interno. Avaluaciones, con A. Y es donde está ubicado, aquí en Valdivia al menos, ahí en la calle Libertad, donde está PC Factory, yendo para la Costanera. No está en el edificio del Servicio de Impuesto Interno, está en otro domicilio. En la calle Libertad, acá en Valdivia. Allí está el Departamento de Avaluaciones. Entonces, dado que es tu abuelita, vayan con la escritura a ese departamento y pregunten que si ustedes quisieran cambiar a destino comercial, ¿cuánto más aumentaría las contribuciones? Si ese es un valor razonable, cambian mejor a comercial. Si es muy, muy más caro, entonces tendrían que separar 10 y 10. Pero sí estoy segura de que solo hasta el 20% se permite para que no cambie a contribuciones a destino comercial. Eso estoy segura, ¿ya? Sigamos entonces estimados. Acá en la escritura, siempre les recomiendo usar este link donde dice usar también como domicilio social. Y no pinchar acá porque aquí vamos a tener un segundo problema de domicilio y es lo que nos queremos. Ya con todo lo que nos quedamos, vemos que es mejor solucionar un solo domicilio. Objeto social, miren, aquí es cuando lo decía, el objeto social, ya miren, aquí no vamos a pinchar, pueden, aquí donde está la ayuda, aquí donde dice ejemplo, donde hay una ampolletita. Aquí nosotros tenemos que buscar cuál va a ser, y yo aquí voy a buscar el de Mari. Voy a ir lento, porque tenemos que buscar la actividad de educación, porque Mari hace clase de inglés. Ustedes aquí tienen que buscar todas las que sean atingentes a su negocio. Recuerden que la IRL solo puede tener un objeto social, la IRL que les mencionamos hace rato, solo podía elegir uno de estos, pero la SPA puede elegir más, no tiene tope, ¿ya? Aquí busquemos Mari, busquemos el tuyo, el de las clases. Actividades postales relacionadas al veterinario, efecto, equipo de transporte, captación, comercio al por menor, al por mayor, consejo, construcción, cría de animales, cultivo, elaboración de bebida, combustible. Acá podría ser el señor de la cerveza, acá elaboración de bebidas, usaría este. Elaboración de otro producto alimenticio, podría usar la persona que va a hacer pastelería, y ahí podría usar este, elaboración de otro producto alimenticio. ¿Alguien iba a hacer también encargos huertos? Busquemos Mari, ayudame a buscar Mari el tuyo. Sí, sí, estoy leyendo, estoy viendo. Acá hay puras fabricaciones. Ya se pasó, decía, enseñanza de profesora primaria, secundaria. ¿Leíste? A ver dónde. Sí, enseñanza. Profesora, enseñanza. Escuela, primaria, secundaria y superiores, profesores. Y dos puntos, o sea, punto y coma, profesores. Usemos este. Exacto. Y miren, y aquí podríamos pinchar todos los que nosotros vayamos a tener, o los que estamos pensando en el futuro. Pero, ¿se puede más de uno? Se puede, la IRL, solo uno. Recuerden, y eso es la limitante, a mí no me gusta mucho la IRL. Estamos haciendo una SPA, recuerden, aquí podemos poner todas las que nosotros queramos. Las que vamos a hacer ahora, o las que pensamos hacer en el futuro. También, aunque no lo comencemos a trabajar ahora, pero lo estoy pensando para un año más, dos años más, dele. Y si en el futuro se le ocurre una nueva, bueno, la modifican. Recuerden, podemos modificar todas las veces que queramos que el servicio se enoje. El problema de ello. ¿Bien? No, mientras no cambien el rut, no hay problema. Sí, no hay problema. Entonces, ustedes pueden poner todas las que quieran acá. Nosotros nos vamos a quedar con esta que elegimos. Y si queremos más, miren, vamos pinchando así. Y después ponemos guardar. Bueno, Mari, voy a poner sola la tuya por ahora. Ya. Yo quiero dar un taller de huerto también, ¿sirve esa? Claro, porque si quieres vender cosas de bienes del huerto, y si quieres hacer clases de huerto también, esta. Ya. Ya. Vamos a poner esta. Pero, colegas, aquí no solo tenemos que poner una. La SPA nos permite poner todas las que nosotros queramos. Es amplio. Excepto la IRL, que ya dije que por eso es una de las cosas que no me gusta, porque solo permite una. Pero acá, en la SPA, ponemos todas las que quieran. En este caso voy a poner una nomás, porque estamos con el ejemplo de Mari. Y llegamos a... ¿Hasta cuántas actividades se podría colocar, disculpen? ¿Hasta cuántas actividades hay un límite? ¿Diez, quince, veinte? No hay límite. Diez, quince, una. Excepto la IRL, que solo permite una. Las otras no. Bueno, y mira, aquí siempre igual podemos leer. En la ayuda, se refiere a la actividad o rubro que se dedicará a la sociedad. Uno o más. O sea, mire, se admite uno o más objeto específico. Nos dice diez, quince, veinte. Eventualmente podríamos poner todos los que están ahí. Pero ustedes ponen los que ustedes estimen convenientes. Y llegamos al capital, que fue uno de los puntos que vimos. Recuerden, mi asesoría se puede modificar en el futuro. Recuerden, podemos modificar todos los puntos, uno por uno. Todos los puntos que estamos viendo acá se modifican. Todas las veces que ustedes quieran. Solo que hay que hacer el proceso, ir a la notaría, volver de la notaría, avisarle al servicio de impuesto interno, esperar que digan, ok, está cambiado. Por eso es que las empresas siempre hacen cambios, así hace uno o dos al año. Nunca en verdad he visto que lo hacen todos los meses. Pero si ustedes quieren, lo pueden hacer. A nadie le puede enojar eso. Pero lo podemos cambiar. Capital de la sociedad, lo que hablamos al inicio. Yo, en mi asesoría, es que ustedes vean cuánto dinero van a necesitar en tres meses. ¿Ya? Y miren, acá ponemos, monto total del capital. Pongamos, Mari, una cifra. Ahí hay que poner lo que uno tiene ahorrado. Puede poner lo que uno tiene ahorrado. Y en mi asesoría era que ustedes empiecen a tirar lápiz en un cuaderno o en un Excel mejor todavía, mantener sesión, en un Excel o en su cuaderno anoten todos los gastos que van a tener en tres meses. Eso podría ser más que el ahorro. O podría ser menos que el ahorro. Alguien dijo que tenía ahorros. Pero si no tengo ese dinero, no puedo poner ese dinero. Tienen que estar en alguna parte, ¿no? Buena pregunta. Eso es lo que te quiero responder ahora. Miren, tenemos, ¿cuántos en este tenemos? Hay que anotar un dato que diga monto capital. Tipo de moneda. Monto del capital por pagar. Plazo para pagar el capital. Y número total de acciones. Aquí, en este cuadrito. ¿Por qué se los mencioné? Atención, anótese, archivese y comuníquese. Atención. Primero, veamos cuánto necesitamos en tres meses. Cifras reales. No nos echemos para abajo nosotros mismos cuando digamos, chuta, pero no tengo este monto. No, ya. Cifras frías. Aquí no hay sentimentalismo y no hay romanticismos. Cifras reales concretas. Millones de pesos. Lo que sea. Dos millones quinientos. Dos millones quinientos vamos a poner aquí. Ese es lo que Mari dijo que en tres meses iba a necesitar. Y lo vamos a poner en pesos. Solo nos da la opción de pesos. En pesos, ¿ya? Mari puede ser que en este minuto no tenga ni un peso. No tenga ni un ahorro. Puede ser que Mari en este minuto solo tenga un millón quinientos. Y le falta un millón. Vamos a poner ese ejemplo. Y con esto te digo a quien me estaba preguntando que ya que tiene ahorros. Si tu ahorro es menor a dos millones quinientos, pone en el capital lo que en verdad necesitas. ¿Por qué? Porque si tienen solo un millón y medio y les falta un millón, entonces ponemos aquí. Monto del capital por pagar. Un millón. ¿Qué estamos diciendo acá? ¿Qué estamos diciendo acá? Que yo tengo un millón quinientos en dinero o en bienes y que me falta un millón. Pero yo me comprometo a pagar ese millón que me falta hasta en un plazo de treinta y seis meses. Pero aquí podría ser en seis meses. Podría ser en doce meses. Podría ser en veinticuatro meses. Pero máximo treinta y seis meses. ¿Ya? ¿Alguien que me interprete lo que puse? En mi caso, mira, yo hice un curso de estructura de costo en donde hicimos como una plantilla de gastos de funcionamiento que va con gastos y presupuestos. Entonces, en el total de gastos de funcionamiento yo necesito quinientos veinticinco mil seiscientos para poder mensualmente mantener todos los gastos que incluye mi emprendimiento. Ahora bien, mi capital es exactamente ese total de gastos o ese total de gastos multiplicado por tres. ¿Cuánto vas a gastar en un mes? Quinientos veinticinco mil seiscientos. Multiplícalo por tres. Ok. Esto de los tres meses que yo digo es mi experiencia. Es lo que yo he visto. ¿Ya? Ok. Y que funciona pensando en que, ¿qué digo yo? Me aseguro que en tres meses no voy a vender nada. Pensemos que esta oficina, donde yo tengo mi oficina, vale trescientos cincuenta mil pesos el arriendo. Y si yo estuviera comenzando ahora y no vendo nada los tres primeros meses, el arriendo lo tengo que pagar igual. A eso me refiero. Gastos que estamos obligados a pagar aunque no hayamos vendido nada. Y por eso digo yo, en tres meses ya en tres meses tengo que haber vendido algo ya, ¿cierto? Claro. Haber hecho clases, haber vendido accesorios. Por eso digo tres meses, porque el que quiera poner un monto superior lo puede poner. Y el que quiera poner un monto inferior también lo puede poner. Pero la idea es que este monto del capital sea algo real y que no sea un monto al azar nomás, que también puede ser. Aquí nadie le va a pedir, miren, ni el servicio de impuesto interno ni empresa en un día, les va a pedir que ustedes digan, ¿y de dónde sacaste este dos millones quinientos? Nadie nos va a pedir ninguna explicación. Así que podríamos poner cien mil pesos. Y nadie nos va a pedir. Pero nosotros estamos haciendo las cosas bien. O sea, yo nunca les voy a asesorar, pónganle cualquier cifra. Sino que yo en la realidad sé que todo empresario mínimo necesita tres meses de vivir. Ya tres meses, tiene que saber si en una vez en tres meses no le gusta el negocio, hasta ahí nomás llega la empresa. O si en tres meses decir, no, si este tiene potencial, démosle para adelante. Bueno. Angelina, disculpa, tengo una pregunta. Hay algo que no entiendo. Cuando, que quizás es tonto, pero no sé, dice, el plazo para pagar el capital. Ese millón de pesos que estoy pagando, ¿a quién se lo estoy pagando? A la empresa. Esperando. Sí, buena pregunta. Ese plazo que puede, yo le, es máximo 36, ustedes lo podrían poner seis meses. Ok. Ese, recuerden, ustedes están creando una empresa distinta de ustedes. Entonces, va a tener un RUT personal, va a tener otro RUT, otro domicilio, otra fecha de nacimiento y puede medir en una fecha distinta. Entonces, yo, Mari, no, no soy yo. Mari está creando esta empresa, ella dice que voy a necesitar dos millones quinientos, pero me va a faltar un millón. Mari se está comprometiendo con que en seis meses le va a pagar a este instituto, Mari SPA, el millón de pesos que se comprometió y que le falta. Mari a esa empresa que tiene un RUT distinto, que si bien es de Mari, Mari tiene que verse separada. Es algo que siempre se confunde, estimados colegas. Uno confunde. ¿A una cuenta de banco? A una cuenta de banco. ¿De la empresa? Sí, de la empresa, Mari. Ahí se pone el millón. Mari, tú tienes que, y siempre lo sugiero, que una vez que hayamos creado la empresa en un día, después de hacer el inicio de actividades, vamos al banco con nuestra escritura. El Banco Estado permite abrir chequeras electrónicas, no cuentas corrientes. Nos permite abrir una chequera electrónica, aunque nuestra empresa no haya vendido nada todavía. Yo lo hice así, yo actualmente tengo una chequera electrónica acá en mi empresa, con el Banco Estado. Y me la abrieron de inmediato. Hay otros bancos que también lo hacen, pero al menos yo tengo esa chequera en el Banco Estado. Y abrimos una chequera electrónica para que nosotros ahí depositemos las platas de las ventas y también depositamos este compromiso de Mari de pagar un millón de pesos en seis meses. ¿Cuánto sería mensual? Un millón dividido por seis. ¿Calculadora? ¿Cuánto? 150. Claro. 166 mil pesos Mari debería depositar mensualmente en esa chequera electrónica. Con eso ella va pagando ese capital que le falta. Y ahora, si Mari tiene los 2 millones 500, lo tiene todo, entonces no pone nada aquí. Pone que ella va a pagar de inmediato el capital. Esa sería la otra opción, si es que ya tiene los 2.500 enseguida y no queda debiendo nada. Pero si no los tiene, puede quedar debiendo y pagar ese capital que falta hasta en 36 meses. ¿Bien? Sigamos, para no quedarme con eso. Recuerden que aquí en las preguntas ustedes pueden ir informándose de dudas. El número de acciones. Aquí es tan fácil, estimados colegas, como tomar los 2.500.000, ¿Cómo se llama? Los 250 multiplicado por 10 acciones, da el capital de 2.500.000. Si en el futuro Mari quiere vender una acción a alguien, una de las 10, le dice mínimo me tienes que pagar 250.000 pesos por una acción. Ustedes podrían poner 100 acciones, ya no valdría 250.000, sino que valdría 2.500 pesos cada acción. Es súper voluntario, pero siempre se hace, yo normalmente lo he visto en 10 o en 100, un número cerrado. ¿Y cuánto vale cada acción? El monto del capital dividido por esa acción es el valor de cada acción. Y uno dice, cada una de mis acciones vale 250.000 pesos. Por si alguien quiere comprarlo, usted le dice mínimo me lo tienes que pagar en 250.000. Porque la sociedad por acciones, por eso se llama SPA, Sociedad por Acciones. Porque el capital está dividido en acciones. Ustedes tienen acciones de la empresa. Y las ganancias, ¿cómo quedaría el proceso de ganancias? En este caso Mari, como es la única dueña, ella es dueña del 100% de las acciones. De 10 acciones corresponde al 100% y ella tiene derecho a percibir el 100% de las ganancias, de las 10 acciones. Acá siempre pongan serie única, ¿ya? Y esto que está acá, ¿tiene valor nominal? No. ¿Imprimirá láminas físicas? No. Porque esto, las que son sociedades anónimas cerradas, están obligados a poner que sí. Pero las SPA, siempre pongan aquí serie única, no y no. ¿Y gozarán de algún derecho las acciones cuyo valor no se encuentra totalmente pagado? Pongan siempre que no también. Y ahí terminaríamos este punto del capital de la sociedad. Pasemos al siguiente punto. ¿Perdón, cuál es la última? ¿Gozarán qué cosa? Gozarán de algún derecho las acciones cuyo valor no se encuentra totalmente pagado. Es cuando aquí nosotros quedamos pendientes de pagar, capital por pagar. Pero en este caso, ¿cómo asumir que vamos a pagar? ¿Eso es cuando hay todavía como cuenta obligada? Sí, cuando están acciones suscritas y no pagadas. Ya, ya perfecto. En la SPA no se llama cuenta obligada, se llama, en la SPA se llama acciones suscritas y no pagadas. Bueno, y ustedes le ponen no, no y no. Duración de la sociedad, yo siempre sugiero poner indefinido. Porque la otra sería que esta sociedad va a durar un año, dos años. Pero nosotros siempre estamos pensando en que nuestra empresa estamos, hemos soñado esta empresa y queremos que dure. Así que siempre indefinido. Pasemos al segundo punto, administración social. ¿Angelina? Sí. Acá Cristóbal nos pregunta, ¿y las ganancias cómo se reparten por cantidad y porcentaje de acciones? Normalmente se reparten, si pensemos que sean dos socios. Aquí Mari, como es la única dueña de esta empresa, ella las ganancias se las va a llevar sola al 100%. Pero si hay dos socios, uno aporta con el 60% y el 40%, el otro socio, las ganancias habitualmente se reparten en el mismo porcentaje. Pero ojo, no es obligatorio. Nosotros no estamos obligados a que es voluntario. Y tiene que quedar escrito acá. Si alguien tiene el 60, lo vamos a ver cuando pasemos a la etapa 2 de los accionistas. Ahí vamos a ver ese tema, pero se los digo de inmediato. Si hay dos socios, 60-40 en el capital, en las utilidades podrían poner 50-50 en el reparto de las ganancias. No estamos obligados a que las ganancias se repitan en el mismo porcentaje que tienen de la propiedad de la empresa, de las acciones. No estamos obligados, pero normalmente sí se hace. El que tiene 60-40, las ganancias se las reparten 60-40. Es súper habitual, pero no quiero que se queden con quien es lo obligatorio. Eso se acuerda, entre los socios se toma el acuerdo y se deja escrito acá. Bueno. Administración social, podríamos tener un directorio. Cuando ustedes ya tengan, no sé, 10 socios o más, les sugiero tener un directorio. Cuando ustedes sean uno o dos socios, asignen un gerente o un administrador que da exactamente lo mismo. Directorios cuando uno tiene muchos socios. Pero si no, normalmente ponemos un gerente general. A mí me gusta por lo menos poner un gerente general y que habitualmente nosotros mismos asumimos ese cargo. Yo acá, como soy la única socia, yo tengo una SPA en esta empresa y yo misma soy la gerente. Típico en las pymes, pues nosotros lo hacemos de todo. Somos el gerente, somos el que la hace, somos el que hacemos la CEO, somos el que vamos a pagar, la hacemos toda. Así que, por ahora ponemos gerente nomás, ¿ya? ¿Nombrará el gerente general de los estatutos? ¿Podemos poner que sí o podemos poner que no? Aunque acá le vamos a poner que sí. En el segundo paso vamos a poner el nombre gerente, que en este caso va a ser Mari. Ella misma va a ser la gerente de su empresa. Porque así ocurre siempre. Bueno, entonces, acá, siempre copiamos y pegamos. No tenemos que estar inventando, por eso a mí me gusta hacer empresas acá. Ustedes, en este caso de la administración social, copian la misma cláusula que está aquí, que es la sugerencia. Yo ya la pegué, la puse, la pinché y ahí está. ¿Qué dice? Que el gerente será remunerado por sus funciones y el monto correspondiente será fijado por el directorio. En caso de no haber directorio, su remuneración será fijado por la Junta Extraordinaria de Accionistas. El gerente general podrá delegar por escritura pública parte de las facultades de administración de la sociedad. Les sugiero que aquí lo pongan tal cual como la empresa un día sugiere esta cláusula. Porque pensemos que hoy día somos uno, somos chiquititos, pero nosotros vamos a trabajar y le vamos a poner duro a esta empresa para que en un tiempo más ya no sea tan chiquitita. Y sí que necesitemos tener a otra persona de gerente, por ejemplo. Así que aquí yo les sugiero copiar y pegar la cláusula, pincharla y pegarla, punto. Facultades de la administración, de nuevo, aquí vamos a copiar todas las cláusulas. Ustedes después la leen una a una para no quedarnos pegados. Pero aquí, por favor, dejen todo, 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 todo. Porque todo esto es la sola que necesitamos. Así que deje todo, ¿ah? Todas, todas las cláusulas, déjenle, no tenemos tiempo de ahondar en una y otra para poder continuar. Ustedes la leen, pero quedó grabado. Pinchen todo. Todas, todas las opciones que están aquí. Porque Empresa en un día nos ayuda a poner las cláusulas. Lo que legalmente, todo esto que está escrito aquí, es lo que legalmente ustedes van a necesitar. ¿Ya? Para abrir una cuenta de banco, el banco va a pedir que la escritura tenga una de estas que está acá. Donde dice, se permite abrir banco. Se permite celebrar contrato. Así que ustedes no se reserven ninguna en estas facultades. Las facultades de la administración, pónganlas todas. ¿Ya? ¿Comunicación de la sociedad? ¿Comunicación entre la sociedad y sus accionistas? Yo la pongo también. Que la comunicación entre la sociedad y los accionistas se realizará mediante correo electrónico o carta certificada. Sí. Está bien, yo la pongo. La Junta Extraordinaria de Accionistas también. Copio y pego lo mismo. Que dice que la Junta Ordinaria de Accionistas se celebrará una vez al año dentro del primer cuatrimestre siguiente. Porque la ley de sociedades por acciones obliga a eso. A que las sociedades, a las SPA, hagan una reunión anual. ¿Ya? Y revisen su balance. Que lo hacen en la práctica casi nadie lo hace. Yo no lo he hecho. Pero nadie me persigue por eso. Bueno. Pero ustedes pongan la cláusula porque es lo legal obligatorio que tiene que tener. Así que copiar y pegar de nuevo. Llegamos a la resolución de diferencias. Tenemos tres tipos de árbitros. Escuchen, por favor. Árbitro de derecho es cuando nosotros, si tuviéramos, si somos dos o más. Porque nunca me voy a enojar conmigo misma. Yo. Yo me trato bien a mí misma, así que no me enojo conmigo. Pero si ustedes son dos o más, podrían enojarse. Y tener diferencias. Cuando ponemos árbitro de derecho es cuando nosotros, todas nuestras diferencias las vamos a hacer mediante un tribunal de justicia. Que normalmente no se pone árbitro de derecho en una sociedad, en una SPA que es chiquitita, como la nuestra. Lo hacen cuando son sociedades de 50 socios, 100, ahí sí. Pero nosotros no. Nosotros vamos a poner un árbitro arbitrador. ¿Quién es un árbitro arbitrador? Y siempre pongo uno. Nosotros podemos designar a mi mamá. Puedo designar, Mari, tú puedes designar a tu marido. Puedes designar a una amiga, puedes designar a quien a ti te parezca. Y miren, copiamos la cláusula y después la editamos. Dame el nombre, Mari, dame el nombre de tu mamá. O mi hermana, que está acá, Adriana Acosta. Adriana Acosta. Ruth, no le vamos a poner el Ruth, le voy a poner el mío. 12.748.875.7. Ejemplo. Y en caso, en caso que no acepte el cargo, la designación recaerá en doña. Aquí no necesitamos poner. Si yo sé que siempre va a ser ella, yo le borro eso. Porque siempre se va a ser una persona. Por eso, les sugiero que siempre pongan árbitro arbitrador y asignemos una persona de nuestra confianza. Una persona de nuestra confianza. Y ahí lo editamos y en caso que este último tampoco acepte el cargo, la designación corresponderá al juez civil o de letras del domicilio a la sociedad. Eso no lo borren, déjenlo ahí. Eso es lo correcto. Si en el futuro Adriana se va de Chile, ya no está acá, o simplemente ella no quiera ser de árbitro, esto es en caso que tengamos problemas con nuestros socios. Si nunca tenemos problemas con nuestros socios, nunca vamos a necesitar de un árbitro. Pero si alguna vez nos enemistamos. ¿Bueno? Y dejen esta frase que está ahí. Porque eso sí que sirve. Si Adriana no pudiera en el futuro, entonces nosotros vamos al juez civil. Y arreglamos nuestras diferencias. Y queda ahí tal cual la cláusula. Y aquí viene lo que me preguntaba recién sobre la distribución de las utilidades. Miren, lo más habitual es eso, que la distribución de utilidades se realizará a prórata de acuerdo a la participación social. ¿Qué dice ahí? Que el caso del ejemplo anterior, si un socio tiene el 60% y el otro el 40%, entonces las utilidades o ganancias, como ustedes les dicen, utilidad de ganancia para este efecto son sinónimos. Que las utilidades se van a distribuir a prórata, significa en proporcionalidad a la participación social de cada accionista. Si dejamos esta cláusula tal cual como está propuesta, que es la súper habitual, significa que el que tiene 60 y 40, las ganancias se las va a repartir en 60 y 40. Si nosotros decidimos lo contrario, tendríamos que borrarlo y escribir, si fueran dos socios que dicen que la socia Mari tendrá el 80% y la socia Angelina, que soy yo, tendrá el 20%, aunque hayamos tenido 60 y 40. Lo más habitual es seguir esta cláusula que está aquí. Que cada uno va a tener... ¿Hay una forma de calcularlo por las horas de trabajo? Aquí ustedes utilizan toda su creatividad, si es que no quieren esta, que es la más habitual, ustedes utilizan su creatividad con su socio o socia, llegar a un acuerdo. El acuerdo que ustedes lleguen con el criterio que hayan utilizado, se valida. Y lo importante es que quede escrito aquí. Si no, si dicen, si yo puse 50 y 50 y la ganancia repartamosla igual, queda esta cláusula. Pero esta es opcional al criterio de ustedes. Y aquí estaríamos listos, estimados con la primera parte. Y ya se nos acabó la hora, así que avancemos. Con la primera parte quedó todo listo acá, entonces vamos al siguiente. Ah, el nombre, miren, aquí nos dijo que el nombre fantasía también debe terminar con S.P.A. Lo arreglamos entonces. La teacher Mari, S.P.A. Ahí. Siguiente. Y aquí vienen los accionistas, estimados colegas. Mari, ¿me puedes dar tu ruts? El distinto, 758-9862. Ya. ¿Apellido paterno? Acosta. Acosta. ¿Materno? León. ¿Nombres? María de los Ángeles. Ok. ¿Domicilio? ¿Invento uno o me quieres dar tu domicilio? Ya, si me van a mandar alguito. Curiñanca. ¿Cuánto? Curiñanca. ¿Ya? 920. ¿Ya? DEPA 402. ¿Ya? San Miguel. ¿San Miguel es la comuna? Sí. En la RM. Entonces, región metropolitana. Comuna San Miguel. San Miguel. E-mail. Voy a poner el mío. Ya. Para no poner tu e-mail. ¿Y profesión? ¿Profesora? Sí, señora. Profesora de inglés. De inglés. ¿Ya? Listo. Y ahí, hasta ahí avanzamos. Calidad. Mari es la accionista. Mira, ahora para la derecha salió una etiqueta. ¿Qué dice la etiqueta? El root ingresado no es válido. ¿Me equivoqué, Mari? 7, 5, 8. No 1, 5, 8. No 7. Ah, 7. ¿Ahí? No. No. Ya, de nuevo. 25. 25. 25. 7, 5, 8. 5, 8. 9, 8, 6, 2. Ahí sí. Ya. Mira, Mari. Mari es accionista. Va a ser gerente. Va a ser representante legal también del Servicio Impuesto Interno. Aquí mínimo tienen que poner estos tres. Ella es la accionista, es la única dueña. Ella va a ser la gerente porque ya dijimos en el paso anterior que iba a haber un gerente. Y ella es la representante legal. Eso es importantísimo. No pueden ser menos de estos tres. ¿Ya? Ahí estamos bien. Ahora, aporte del capital. De los 2.500.000 que hablamos en delante. Vamos a ponerlo en dinero. Una serie única. Cantidad de acciones. Dijimos que iban a ser 10. Entonces, capital pagado, dijimos que iba a pagarlo todo. Por lo tanto, no va a quedar nada por pagar. Descripción de la... Ya lo dijimos que es dinero. Habíamos puesto un millón después, ¿no? No, no. Lo dijimos... Habíamos... En un ejemplo, habíamos dicho que iba a quedar pendiente un millón 500. Pero después dijimos que iba a quedar dos millones. Pero si ustedes antes dijeron que iba a quedar pendiente, entonces aquí tendríamos que poner el millón de pesos. Y que el plazo iban a ser seis meses. Pero ahora, en este caso, de esta escritura, dijimos que iba a ser enterado de una vez de 2.500.000. Y no agregamos ninguna otra cosa aquí, pero si ustedes quieren agregar otro aporte, aquí miren, se puede. Las SPA pueden aportar en dinero, en especies muebles, en especies inmuebles, en ceder uso de inmuebles, acciones, en otro o en divisa. La SPA no permite trabajo, lo que dijimos delante. Si ustedes van a crear una limitada, aquí les aparecería trabajo. Pero acá no aparece, porque la SPA no permite trabajo. Y listo. Y guardar. Guardamos. Allá aparece el nombre de María de los Ángeles, que ella es accionista, el 100% de... Ella es 100% dueña del capital, y ella está aportando 2.500.000. Y vamos a continuar y revisar. Ok. Este paso sería opcional, no es obligatorio. ¿Qué podríamos juntar acá? Podríamos juntar el título profesional de María. Pero no vamos a juntar nada. ¿Ya? Siguiente entonces, porque acá dice, este paso es opcional, no es obligatorio adjuntar nada. Puede adjuntar documentos que estime conveniente. Si no considera necesario adjuntar algún tipo, debe avanzar al paso siguiente. No vamos a juntar nada. Pero María, como ella es extranjera, pudiera a lo mejor verificar que ella es profesora y adjuntar su título profesional apostillado por la AIA. Revalidado también. Y validado. Si no, no. Y sigamos entonces. Y llegamos al paso 4. Y terminamos, estimados colegas. Miren, nos pasamos 6 minutos. Y terminamos la escritura. Y miren, atención. Aquí arriba sale este numerito, que es el 3624238. Aquí en este minuto, descargámosla. Miren, voy a descargar. La escritura. Este es el borrador de la escritura. No sé si lo estoy compartiendo o no. Sí. ¿Sí? Aquí está el borrador de la escritura. Lo imprimimos, al menos, estimados colegas, acá en Valdivia la notaría me obliga a llevarlo impreso. No sé, en otras ciudades. Pero, para asegurarse, lo imprimen. Son 9 hojas. Tampoco es tanto. Por ambos lados. Lo imprimen. Yo arriba, cuando yo hago Creo, porque siempre estoy creando empresas, yo anoto a mano ese numerito que es este. 3624238. Y vamos a la notaría. Ahora estamos listos para imprimir, anotar ese numerito y acudir a una notaría donde nos van a cobrar 8000 pesos. A menos acá en Valdivia cobran 8000, pero por ahí deben estar todos los precios. Y el notario, miren, porque aquí abajito, aquí le estoy diciendo. Suscripción del formulario. ¿Se designó un representante para suscribir el formulario? No. ¿Firmará un notario por todos los que aún no firman? Sí. Y ahí, miren, ahí queda. Cuando ustedes vayan, el notario va a entrar con ese numerito, que es el 3624238, va a entrar acá a empresa en un día. Y aquí él va a firmar, el notario. ¿Ya? Acá, María de Los Ángeles, sí. ¿Concurre a un representante apoderado? Sí. Ella tiene que ir. Así que le voy a poner que sí. ¿Va a ir María de Los Ángeles? Personalmente. No podría mandar en este minuto a otra persona. Porque si manda a otra persona, tendría que darle otro poder notarial. No tiene sentido ir a la notaría, darle un poder notarial. Mejor que vaya Mari. El notario va a pinchar aquí. Va a tomar ese número y va a pinchar aquí. Una vez que vaya en el notario, pague los 8000. Y el notario firme aquí, ya está lista la escritura, estimados colegas. Estaría lista. Y después de esto nos vamos al servicio impuesto interno a hacer inicio de actividades, que es el proceso que vamos a ver en el taller siguiente. Y eso es todo. Eso es todo, amigos. Eso es todo para crear una empresa. ¿Les pareció difícil? ¿Les pareció fácil? Va a quedar grabado. Para cuando lo hagan ustedes mismos, ya fuimos viendo las dudas que fueron surgiendo en los puntos y eso. ¿Y nos demoramos cuánto? En verdad nos demoramos una hora. Porque lo empezamos a las 12. Nos demoramos una hora en crear y nos ahorramos 200 lucas con el abogado. Y justo empezamos a las 10 y 5. Y empezamos a las 10 porque de 10 a 11 tuvimos el bla bla. Y ahora a las 11 nos pusimos a trabajar y nos demoramos una hora en hacer nuestra empresa. Así que esta clase ha sido buenísima, al menos para mí. Espero que para ustedes la hayan disfrutado un montón. Y, estimados colegas, como ya saben, la PPT se les va a enviar. Porque aún en esta PPT le quedan algunas cosas, pero ya se nos pasó la hora. Tenemos que ir cerrando. Pero lo que falta ahora es que vayan a la notaría. Mari, ¿podrías ya ir a la notaría? ¿Por qué te quedó lista? Podrías ir a la notaría. Págalo 8.000. El notario lo firma y estamos listos. Pero en este punto aún no va... El notario, ojo, cuando nos firme nos va a entregar nuestro root. Mari, después de la notaría, va a salir de la notaría con el root de la empresa. El root. Nada más. Después de eso, tenemos que hacer el proceso de inicio de actividades, que es lo que vamos a hacer nosotros en la próxima charla. Voy a tener que utilizar algún ejemplo, si es que Mari, de aquí a la otra charla, creas tu empresa, podrías usar tu misma empresa para hacer en la práctica un inicio de actividades. Y si no, colega, si alguien de ustedes, de aquí a la próxima clase, crean su empresa, no le hagan inicio, me esperan y yo les hago en esta misma clase y lo usamos de ejemplo, ¿ya? Porque necesitamos un ejemplo para la próxima clase. ¿Cuándo sería eso? Caterin, ¿cuándo es que dijiste? El miércoles 20 a las 10 de la mañana. Y ahí prográmense con unas tres horas, ¿ya? Porque es extenso, son 20 pasos. Pero quedan todos los que estuvieron en esta clase, quedan invitados, casi de forma obligatoria, porque nos falta ver la otra parte, ¿ya? Caterin, consulta, ¿y la del jueves 21? No, me había equivocado en las pizas, era el miércoles 20. Ah, ya, ya, perfecto. Acá está. Gracias. Ha sido un tremendo placer para mí estar en esta clase, si alguien quiere hacer una pregunta, porque, Caterin, igual tenemos que dejar un espacio, ¿cierto? No sé si a alguien le quedó una duda, yo creo que la fuimos resolviendo todas a medida que fue avanzando el taller. Sí. Yo tuve un taller de costos y cosas así, o de tributación. Y ahí nos advirtió mucho el contador de no meternos tanto en la empresa en un día, porque a veces uno se equivocaba mucho. Y después de deshacer el tipo, no sé si era de sociedad o de la parte de la iniciación de actividades, era muy engorroso, dijo. Pero no veo nada engorroso a lo que me he visto hasta ahora. No, a mí... Es lo mismo que usted nos ha dicho de no abrir una IRL, porque después abrir otra cosa, cerrar la sociedad era muy difícil y abrir otra. Hacer término de giro, ¿a eso se refería? ¿Hacer término de giro? Sí, probablemente. Yo prefiero sacarnos el negativismo. Ya. No, no estemos con conceptos negativos. Aquí esto requiere, un emprendedor empresario siempre requiere tener una actitud súper positiva. Hay procesos que administrativamente puede que demore un poco más, pero no hay proceso administrativo imposible. Mi papá está tratando de cerrar una empresa que la usurre poco. Ya lleva dos años, cambiaba de dos a buscados. Entonces, ¿cómo lo puedo yo ayudar para que él pueda terminar su empresa? ¿Qué se le puede aconsejar? Tendría que conocer el caso para saber por qué en dos años no ha podido cerrar. Porque en verdad, hacer término de giro no es un proceso que demore años, es un proceso que demora un par de meses. Yo estoy haciendo un término de giro, partí en agosto de este año, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Si bien aún no está terminado, ya estamos en el último paso, yo creo que ahora en enero vamos a estar, me voy a demorar seis meses en hacer un término de giro. Pero no años. No, tuve los primeros diez minutos, ¿cuál es su profesión? Yo soy de profesor contador auditor, pero especialista tributaria. Tengo un magistrado en tributación en la Chile. Por supuesto, mira, voy a dejar de compartir acá y voy a volver a la PPT. ¿Dónde estaba mi teléfono? Yo le saco fotos. Sí, sí, sí. La impresión de pantalla. Sí, vamos acá. Aquí está mi... Aquí dejo entonces mi nombre, estas fotitos de hoy día. Y ahí está mi nombre, mi teléfono y la página web donde... Yo soy acá de Valdivia. Muchas gracias. Pero como les digo, siempre tengamos una actitud súper positiva. No le tengamos miedo. Ya vimos, ya creamos la empresa y vimos que en verdad no cuesta tanto. Y ya quedó el video. Eso es tremendo. Así que ustedes revisan nomás y vuelven a ver el video. Y ya les dije, pinchen aquí, pinchen acá. Y las cosas que hay que tener en consideración. Entonces nos estaríamos viendo en la próxima clase. Los que están hoy día están casi, casi comprometidos ya en que nos juntemos el miércoles 21. Porque ahí vamos a hacer el proceso de inicio de actividades. Si alguien quiere aportar con su empresa, me manda un WhatsApp y me avisa. Si no, yo tengo que buscar un ejemplo porque necesitamos uno real para poder hacer el inicio de actividad y mostrarlo. Así que, ¿estamos, Katherine? Sí, ya estamos. Ya estamos en la hora. Así que agradecer a Angelina. Muchas gracias por este taller. Quedó todo súper clarito. Qué bueno que hayamos hecho el paso a paso. Igual para todos los que estén en este proceso de formalización. Pueden acercarse a los centros de negocio de su comuna más cercana. Para todos los que están de Valdivia, ya les dejé acá en el chat nuestros datos de contacto para que realicen todo este proceso acompañado y así evitar cualquier tipo de error. Así que les dejo ahí la invitación para que sean parte de nuestro centro y también para participar de todos nuestros talleres. Mañana tenemos taller de propiedad intelectual y registro de marca. Ahí ya que salió el tema de Nante. Sí, qué bien. Sí, taller de eficiencia energética para las pymes. Todos nuestros talleres son súper pensados en ustedes y en entregarles herramientas para que mejoren sus negocios. Así que muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos, Angelina, el miércoles 20 de enero a las 10 de la mañana con la segunda parte de este súper buen taller. Que estés muy, muy bien y todos que tengan una excelente tarde. Igualmente. Gracias, igual. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Chao. 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 Chao.